Hola compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes, ahorita vamos a comenzar ya la sesión, estamos esperando nada más a que se integre Diego y los demás compañeros. Vamos a comenzar ya con el texto de Hegel, ahí está ya en el grupo, esta traducción de las lecciones de estética de 1828-29 y ya con esto pues comenzamos los trabajos del curso, en este caso examinando el concepto del arte de Hegel y cómo a partir de la estética de Hegel podríamos hablar de muerte del arte. Entonces bueno, de hecho ahorita estamos también en una fase de ajustes, vamos a reponer el tiempo de la sesión, no hay problema, igual contamos con dos horas de trabajo. Y pues sí, también en todo momento invitarlos a que establezcan preguntas, hagan alguna indicación de que quieren ustedes participar como para que les abramos el micrófono de ser necesario y pues sí, en todo momento acá el seminario pues pretende ser lo más interactivo posible. Entonces, si tienen alguna pregunta o algo que quieran comentar sobre Hegel en general, pues adelante. Acá de hecho, bueno, ahorita estoy todavía dándole admisión a los compañeros, además me voy a detener para darle a Diego el acceso para que ser administrador de esta sesión. Ok. Ya está. Ajá. Ok. Ya. Ok. Diego, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te van? Ya estás como coadministrador de esta reunión. Igual ahí ya también le puedes dar acceso a los que lo vayan solicitando, ¿no? Aquí ya tenemos algunos compañeros y compañeras con nosotros. Yo creo que ya comenzamos a arrancar. Bien. Entonces, bueno, ahí esperamos igual que se vayan integrando más compañeros. Pues Diego, ahí tienes la función precisamente de darles acceso. Ok. Ah, ya te vi. Perfecto. Ya. Ya estamos. Muy bien. Entonces, pues bueno, vamos a trabajar acá en vivo en Zoom. En todo momento también la idea es un poco hacer accesible esto a todo el público, demás compañeros igual que no nos puedan seguir en vivo como para que vean de lo que se va trabajando, ¿no? En cada sesión. Voy a ver si puedo subir esto a algún canal de YouTube y también tener ahí como que ya pues una base pues permanente, ¿no? De interacción virtual. Muy bien. Entonces, bueno, reiterando la invitación como para hacer preguntas y comentarios. Bien. Pues vamos a comenzar. Primer punto de mi parte, pues resaltar. En el cargo de trabajar a Hegel estamos en contacto con un pensador monumental, en este sentido muy preciso. Que igual también le doy a admitir a los demás compañeros. Ok. En un sentido muy preciso. Es un autor, como ustedes lo conocen, ¿no? Que trabaja de manera sistemática todo aspecto, digamos, de investigación filosófica. A lo mejor esto se traduce en términos específicos en que aquí encontramos una lógica y una metafísica. Esto es lo que está en la ciencia de la lógica, ¿no? Un poco la exposición, digamos, depurada de lo que es el método dialéctico. Entonces, bueno, ahí está el trabajo de Hegel sobre la lógica formal, sobre las matemáticas y sobre todo la historia de la metafísica. Entonces, bueno, ahí ya tenemos un primer apunte sobre la naturaleza, si se quiere, sistemática del pensamiento de Hegel. Está integrada dentro de su reflexión filosófica una concepción sobre la historia de la lógica, de la metafísica, y esto resulta, pues, básicamente en su método dialéctico. Ahí la invitación es a leer la ciencia de la lógica y la pequeña lógica de la enciclopedia. Y bueno, no solo esto, sino que también tenemos una filosofía de la naturaleza y una filosofía del espíritu o de la cultura, que eso básicamente implica que en Hegel se da un trabajo, digamos, lo entiendo en los contemporáneos, multidisciplinario, ¿no? Reitero, más allá de la lógica y la metafísica, en Hegel hay una concepción, digamos, sobre la naturaleza, en términos, si se quiere así, desde cuerpos planetarios hasta cuerpos vivos, como las plantas y los animales. Y en la cuestión del espíritu, pues, lo que se trabaja básicamente es la cultura humana, por así decirlo, desde la antropología biológica de un ser humano individual hasta la construcción, digamos, de cuerpos sociales, ¿no? Algún estado moderno, la Revolución Francesa, la propia historia universal, todo esto es lo que se trabaja en la filosofía del espíritu, ¿no? Entonces, bueno, como que tenemos una filosofía bastante integral, lógica, metafísica, filosofía de la naturaleza y filosofía de la cultura. Un poco para acompañar este aspecto de, digamos, lo sistemático del pensamiento de Hegel, les dejé ahí en el grupo de la UNAM un texto que escribí precisamente sobre el método y el sistema de Hegel. No deben encontrar esos apuntes, ¿no? Encuentra Hegel una manera de engarzar un estudio sobre, digamos, la biología, una concepción, por ejemplo, sobre el sistema nervioso humano, con una concepción general sobre la cultura, ¿no? Viene también, por ejemplo, un estudio muy intensivo y sistemático de Hegel de la economía política de su época, que al final de cuentas tiene aspectos muy críticos en relación a los problemas económicos que genera el capitalismo. Entonces, bueno, ahí pueden encontrar un par de apuntes al respecto en ese texto. Ya para entrar en materia con la estética de Hegel, primero voy a leer un comentario de Georg Lukács. Acá vale la pena poner el nombre en el pizarro. Georg Lukács. Filosofo marxista húngaro. Él, en un texto precisamente sobre la estética de Hegel, comenta lo siguiente. Bueno, también voy revisando, por cierto, acá la transmisión en Zoom, por si sale alguna pregunta. Igual en eso, Diego, pues tienes la función de auxiliar en este aspecto de si detectas alguna duda o te escriben por ahí en el chat, pues también que lo manifiestes, ¿no? Entonces, bueno, va la cita de Lukács, dice así. La estética de Hegel es un resumen enciclopédico crítico de todas estas tendencias. Se refiere básicamente a la historia de la estética desde Platón hasta Friedrich Schlegel. El desarrollo había legado tan grande materia sobre la historia del arte y la teoría del arte, que para Hegel fue posible ofrecer una visión compiladora, histórica y filosófica del desarrollo del arte. Este desarrollo abarca en él la historia y el sistema del surgir, perecer y cambio de las categorías estéticas en el marco de la historia de la humanidad y del sistema entero de las categorías filosóficas. Hasta ahí la cita. Está tremendo. Espero que esto no se vea de inicio muy abstracto. Ahorita lo voy a desglosar en cuatro puntos, ¿no? Primer punto que aplaude. Lukács de la Estética de Hegel. En un primer punto vamos a ponerlo así, un resumen. En este caso, un resumen de toda la historia de la estética. Lo que ha, digamos, adelantado un Platón sobre el concepto metafísico de lo bello. Aristóteles sobre mimesis y tecnem como categorías estéticas fundamentales. Y como ya se mencionó, Friedrich Schlegel, un autor más, digamos, contemporáneo, fundamental en el romanticismo alemán. Y por ahí brevemente también encontramos todo lo que quieran, desde un Kant hasta un Schelling, un Fichte, Winckelmann, toda, si se quiere así, la ilustración francesa, inglesa y alemana. Todo, digamos, lo que se ha establecido en la historia de la filosofía sobre el concepto de lo bello y el concepto de arte, de alguna manera está resumido en la propia estética de Hegel, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un primer apunte de lo que podemos extraer. De él estuvo la estética de Hegel, ¿no? Un resumen enciclopédico de todas las ideas filosóficas sobre lo bello y sobre el arte hasta el siglo XIX. Un segundo punto. Ahora aquí le doy admitión, ¿ok? Un segundo punto, una visión compiladora precisamente sobre, en este caso, la historia del arte y obviamente también la teoría del arte. Entonces, vamos a ponerlo en estos temas. Visión enciclopédica. Que de alguna manera, en Hegel se encuentra trabajada toda la historia del arte. Casi así, desde los inicios de la civilización hasta el propio siglo de Hegel. Y que sí, pues básicamente acá la invitación metodológicamente es muy interesante. Acá me traje mi manual, ya se los he recomendado, el texto de Gombrich sobre la historia del arte. Que precisamente es un repaso, pues desde los primeros productos artísticos, algo así como arte rupestre, hasta el arte del siglo XX con las vanguardias y el arte pop. Entonces, de alguna manera, la estética de Hegel se encuentra resumida. Toda esta historia del arte en una narrativa unitaria, ¿no? Se trata de la exposición para Hegel. De toda esta historia del arte, del concepto, de lo bello. Y todo esto tiene obviamente mucha relación con el devenir libre del ser humano. Pongo este aspecto como para acompañar la idea de la visión enciclopédica de la historia del arte de Hegel. Si algo se trata, en términos filosóficos, eso sí, la historia del arte para Hegel es de la historia de la libertad humana. Cómo el hombre deviene libre, esto es autoconsciente y autoproductor, a partir de la historia universal. En este caso, estudiando en concreto la historia del arte. Un tercer punto. Dice Lukács, Hegel trabaja la historicidad, historicidad, de todas las categorías estéticas. Acá voy a dar una ilustración muy concreta. Con Hegel, por ejemplo, si hablamos de la tragedia, la comedia, la novela, en todo momento, precisamente hay que ubicar la, si se quiere así, producción artística en un horizonte igual histórico y social particular. El arte es hijo de su tiempo, eso está implícito en toda la estética de Hegel. Eso en términos metodológicos, pues se puede traducir básicamente a esto. Hay que historizar todas las categorías de trabajo en la estética. Reitero, el concepto de lo bello, categorías estéticas ya más específicas como tragedia, comedia y novela. Obtienen un cariz, por así decirlo, distinto en el horizonte antiguo y en el horizonte moderno. Por ejemplo, de hecho, de la tragedia se ha establecido mucho alrededor de Hegel. El doctor crecenciano grave, precisamente, ha trabajado mucho filosofía de la tragedia en el idealismo alemán. Tal vez muy en concreto, Schelling y Hegel. Entonces, bueno, de ahí uno sacaría, precisamente, de una filosofía de la tragedia estudiada con Hegel, el siguiente entendido. Por así decirlo, entran muy sencillos para no complicarme con esto, ¿no? La modernidad, la tragedia para Hegel trata, sobre todo, de la presentación de una subjetividad individual intensiva. Un tema que los antiguos no conocieron. En la tragedia antigua vería Hegel más bien como la presentación de un choque de fuerzas sociales igual de válidas, ¿no? El prototipo de este tema es Antígona, ¿no? Antígona representando los intereses de la familia, intereses más sanguíneos, subterráneos, y creonte representando más bien el interés de la polis del Estado, algo más, si se quiere, universal, político, ¿no? Pero las dos fuerzas son válidas a la hora de afirmarse, se aniquilan. Es el tema de la tragedia antigua para Hegel. Mientras que la tragedia moderna más bien detenta para él una mostración de una subjetividad individual muy emancipada, desatada, hasta un extremo que se confronta, de hecho, a la totalidad social. Ahí se invita en todo momento a tener en cuenta Shakespeare, precisamente como ilustración de lo que sería la tragedia moderna. Y en Shakespeare encontramos, precisamente, personajes de una índole que no encontramos en la tragedia antigua, ¿no? Ricardo III, Hamlet, serían mostraciones más bien de esto, ¿no? Que mencioné. Una subjetividad individual, incluso desvinculada del todo social. Un tema nuevo que entra en la modernidad del individuo autónomo. Entonces, bueno, eso es lo que se obtiene como un posible resultado de la historización de las categorías estéticas. Explicitar el sentido distinto de la tragedia antigua con respecto a la tragedia moderna. Un cuarto punto. Una mostración de la unidad sistemática de todas estas categorías. En este caso, se invita a pensar precisamente en el tema del sistema, por así decirlo, ¿no? Que a la hora de hablar del arte en Hegel, también tenemos que hablar... Ok, veo si se ve en el pizarrón... Bueno, sí, que tendría que ver un poco en la pantalla. Voy a poner un poco más arriba, por si las dudas. Si hablamos, entonces, del arte en Hegel, también hay que hablar de la religión. Por supuesto, también de la filosofía. Entonces, bueno, estas son las esferas de lo que Hegel llama espíritu absoluto. Pues, básicamente, es como una esfera de intensividad de cultura, por así decirlo, ¿no? Que en los productos del arte, la religión y la filosofía se encuentra condensada mucha autoconciencia humana en distintos soportes, ¿no? En este caso, es algo así. El arte como autoconciencia humana encarnada en productos artificados. Y esto tiene, obviamente, un carácter sensible, algo que no compartirían la religión y la filosofía para Hegel. Pero, bueno, decía yo, a la hora de trabajar sistemáticamente con Hegel el arte, tenemos que vincularlo con otras esferas igual del sistema o, digamos, del estudio filosófico de la naturaleza y la cultura. A la hora de hablar del arte, para ponerlo en términos acá sencillos, también tenemos que hablar de la política y de la economía. Bueno, en la misma medida, también de la psicología, la antropología, la fisiología humana. Es un tema dialéctico básico, ¿no? Todo está vinculado con todo. La cuestión es elaborar las mediaciones, determinaciones que están entre las diferentes relaciones sistemáticas, ¿no? Pero, en este caso, en términos metodológicos, me parece que hay una indicación muy concreta y recuperable de Hegel, que tiene que ver un poco con esto del trabajo de la historización que ya había comentado. Por ejemplo, si vamos a estudiar Antígona con Hegel, primero hay que ubicarlo en su horizonte histórico y también, obviamente, en un contexto social determinado. Y pensar, precisamente, que en Antígona, si la estudiamos con Hegel, ok, acá me apareció conexión inestable, espero que no haya problemas, ¿ok? Si trabajamos Antígona con Hegel, hay que buscar, a nivel de contenido, formas políticas, formas incluso económicas de arreglarse con las necesidades humanas, ¿no? En un sentido muy general. Pero eso ya, reitero, es una indicación bastante concreta a lo que nos lleva la estética de Hegel. Hay que hacer un estudio de contenido, en la medida que se pueda, de nuestra obra de arte para ver qué determinaciones políticas, económicas, religiosas, encontramos en nuestro producto artístico. Entonces, bueno, eso, evidentemente, lleva a que a la hora de estudiar, reitar un producto artístico como Antígona, pues tenemos que buscar determinaciones de la política, la economía, la antropología humana. Bueno, eso como para comentar un poco sobre la cita de Lukács, qué referí. Siempre, igual, invito a alguna interacción, preguntas, comentarios, de cualquier manera, igual, acá yo me voy siguiendo. Un último apunte con respecto a la recepción de la estética de Hegel, porque este de Lukács, pues, parece bastante favorable, a pesar de ser Lukács, un marxista ortodoxo, ¿no? Así en términos fuertes. Sí, ya llegaremos a comentar después en el curso que puede aportar, por ejemplo, en todo caso, el marxismo a la estética de Hegel, ¿no? En esos puntos Lukács lo sigue del todo. La cuestión es que sí agregaría ya Lukács algunas herramientas marxistas, ¿no? Como lucha de clases, revolución, socialismo, etcétera. En este módulo del curso no entramos todavía en eso. Pero bueno, para comentar, no solo Lukács, desde el marxismo, ve favorablemente a la estética de Hegel, sino otros autores en otros horizontes teóricos. Por ejemplo, Heidegger. Para Heidegger la estética de Hegel es interesante porque es la última estética lanzada desde la metafísica, ¿no? Que después de Hegel, pues, ya no es como, para Heidegger, factible, plausible hacer una metafísica del arte, ¿no? Tal vez por la cuestión del primado de lo existencial, fenomenológico en Heidegger, ¿no? Igual ahí tiene Heidegger su propia concepción fenomenológica del arte, no cuadra con la hegeliana, pero tal vez a nivel histórico. Sí está resaltando Heidegger que la metafísica del arte de Hegel, pues, fue como la última posición metafísica que podía dar alguna palabra interesante, ¿no? Sobre la cuestión artística, sobre la cuestión humana a nivel histórico. Entonces, bueno, la última revolución del arte hecha desde la metafísica, eso es para Heidegger. Otra recepción favorable, igual en otra tradición, tanto precisamente sobre el relato del fin del arte. Igual esto lo vamos a ver en un módulo propio. No adelanto mucho sobre este tema, igual es bastante conocido tanto como teórico de la muerte del arte. La idea sería precisamente esta concepción histórica del arte de Hegel, que tiene que ver con el desarrollo de la conciencia humana, es integrada por Dante, de una u otra manera, en su filosofía analítica sobre el arte. Ya si es una lectura, digamos, suficiente, informada, etcétera, eso lo dejo para el módulo de Danto, ¿no? Acá nos quedamos con que Danto recupera a Hegel para hacer una filosofía analítica del arte. Y un último, también materia del curso para después, Semir Saki, en este caso neurólogo, igual no perteneciente como tal, a el trabajo filosófico así puro o estricto. Pero en su neuroestética, a final de cuentas, para entender cómo, digamos, el arte en general afecta el sistema nervioso humano, Hegel es una de las figuras fundamentales para él. De alguna manera, el concepto de arte que defiende Seki es fuertemente hegeliano, porque tiene que ver con algo así como autodesarrollo y autoconocimiento del ser humano a partir de la imagen artística. Bueno, eso de mi parte sobre otras recepciones de Hegel también favorables. Ahora, un punto hermenéutico preciso. ¿De dónde viene la estética de Hegel? También hay que comentar un poquito de esto. Voy a borrar acá. Como tal, igual eso ya lo conocen, Hegel no escribió una estética como tal. De hecho, los textos que escribió Hegel no son muchos. Es la Fenomenología del Espíritu, la Ciencia de la Lógica, la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas y la Filosofía del Derecho. Que en ese sentido, la filosofía del arte, la filosofía de la religión, la filosofía de la historia. Es decir, básicamente todo el sistema de Hegel, de filosofía de la naturaleza y de filosofía del espíritu. Como que los contenidos específicos de estas áreas del sistema de Hegel los conocemos sobre todo a partir del trabajo editorial de alumnos. En este caso, lo que voy a mencionar es los cursos que impartió Hegel sobre estética y de dónde vino precisamente la primera estética de Hegel que se conoció, que ya está ahí el apunte. No fue algo que Hegel haya escrito como tal una filosofía del arte. Enseñó sobre filosofía del arte. Sus alumnos tomaron apuntes, luego hicieron como resúmenes compilados y eso en general es lo que se conoció hasta hace un par de décadas sobre la estética de Hegel. A nivel hermenéutico ya estamos en un mejor terreno. Ahorita vamos a eso. Entonces, bueno, fueron seis cursos de estética que impartió Hegel. Dos en Heidelberg. Esto fue en 1817, 1818 y cuatro en Berlín. Aquí fueron 1820-21, 1823, 1826 y 1828-29, que es precisamente donde vamos a sacar los contenidos. La introducción a las lecciones de estética que tenemos acá para trabajar en este curso proviene precisamente del semestre de 1828-29. Entonces, bueno, un par de apuntes específicos a partir de esta tabla. ¿Quién fue el alumno de Hegel que hizo, por así decirlo, el primer resumen, la primera presentación al público en imprenta de la estética de Hegel? Fue el alumno J, un alumno, digamos, perteneciente al círculo interno de Hegel. Esto como para mencionar que no es una figura, digamos, menor o exterior a el profesor Hegel, sino alguien que trabajó muy estrechamente con él y que en general, pues, que él trabajaba mucha retroalimentación con sus alumnos. Entonces, uno puede pensar que en general lo que J extrae, presenta de la estética de Hegel, pues, no es nada más así como que inventado de su cabeza, sino que sí tiene un gran entronque con lo que enseñaba Hegel en los cursos. Lo que presentó la estética de Joto era un resumen de apuntes que él tuvo de estos cursos. El propio Joto comenta que no pudo encontrar materiales de la estética o de los cursos de estética de Hegel en Heidelberg y en ese sentido, pues, solo pudo trabajar con estos, ¿no? De hecho, él tiene un manuscrito de 1823, que de hecho ya igual está publicado en alemán. Bueno, y ese es un último punto que comento sobre este listado. Podríamos decir, hacia 1950, 70, lo único que se podía acceder incluso en alemán para estudiar la estética de Hegel, pues, era la versión de Joto. Un resumen que, de nuevo, tiene que ver con contenidos de clase de Hegel, pero es un resumen hecho por Joto. Incluso puede haber variaciones, la versión de Joto y una que otra exposición de los cursos específicos. Pero los cursos específicos fueron encontrados, recuperados y publicados. Yo diría muy recientemente, del 70 a la fecha, se han estado publicando precisamente manuscritos aparte de cursos, en este caso de estética o de filosofía de la religión o filosofía del derecho. Y son, yo diría, materiales muy interesantes, porque ahí sí, si uno atiende precisamente a los cursos, pues, está como que más cerca de lo que Hegel enseñaba en concreto en vivo en su cátedra, ¿no? Entonces, bueno, acá la invitación obviamente es, en el caso de la estética, a acompañar la edición de Joto, que es la más conocida en general en todo el mundo, junto con estas otras ediciones, que sí tienen que ver con materiales directos de uno u otro curso. En castellano no la tenemos tan muy, yo diría. Hay una traducción del curso de 1826 en la editorial Avada. Y, bueno, es muy recomendable, es incluso un texto bilingüe. Ahí precisamente uno puede ver qué contenidos específicos, qué estructura de temas tiene Hegel en un curso en particular, y eso como para establecer una base de contraste y de complementación del curso con la estética de Joto. En cada vez un método de trabajo en estudios hegelianos muy probado y fructífero a la fecha. Partir de versiones de alumnos de los cursos, de el sistema, junto con manuscritos que provienen de cursos en específico. Entonces, bueno, acá lo que yo hice fue traducir solo la introducción de este curso, igual como para también dar un atizo de cómo va variando, integrando Hegel nuevos temas en cada uno de sus cursos. Ok. Igual previsto el grupo a ver si hay alguna interacción, pregunta. Es un poco difícil para mí moverme la pantalla, entonces, de nuevo, Diego, me confío en ti para ir revisando cómo va la interacción con el grupo, con el chat también. Bien, un último punto que comentaría sobre la estética de Hegel a nivel hermenéptico es que es interesante precisamente rastrear la evolución, podemos ponerlo incluso así, la evolución de la estética de Hegel desde su juventud hasta precisamente estos cursos. Para dar una pequeña indicación, en un primer momento, igual, ajá, a ver si aquí se vean, en un primer momento a nivel de teoría del arte, pues Hegel solamente contempla la, digamos, división entre el arte antiguo y el arte moderno. Falta acá, precisamente, lo que Hegel llama, ya en la estética definitiva, por así decirlo, el arte simbólico o el arte de los pueblos orientales, que esa sería ya la versión madura de la estética de Hegel, cuando se habla no solo de antiguo y moderno, sino más bien de simbólico, clásico y romántico. Acá esto, yo diría, básicamente refleja el clima intelectual de la época. A finales del siglo XVIII, en Alemania, aunque también en Francia y en Inglaterra, se da precisamente la discusión sobre lo diferente del arte antiguo, sobre todo arte griego y del arte de los modernos. Y en general, de hecho, el matiz siempre estaba a favor de los antiguos, como si ellos tuvieran un canon de belleza y de perfección, que los modernos sencillamente tendríamos que imitar. Y en ese sentido, ya la concepción madura de la estética de Hegel, precisamente, no solamente contempla esta oposición antiguo-moderno, sino que establece una dimensión más amplia para el estudio de la historia del arte. Simbólico, clásico, romántico, sería una respuesta teórica de Hegel a este esquema de discusión real, reitero, en la época, pero pues demasiado rígido o cerrado. Y que además, un último punto, a la hora de hablar de simbólico, clásico y romántico, Hegel está diciendo tacantemente, no debemos ver a Grecia como un modelo absoluto de trabajo artístico. El arte evoluciona, ¿no? La realidad está en constante cambio, no es un lema fundamental de la dialéctica de Hegel. De manera que se va a atrever incluso a decir, el arte romántico, es decir, el arte de nosotros modernos, es superior al arte de los griegos y de los antiguos, ¿no? En este caso específico, por razones de autoconciencia y de libertad humana. Entonces, bueno, eso como para comentar, reitero que Hegel va cambiando, va enriqueciendo sus ideas desde su juventud hasta estos últimos cursos, ¿no? Es un pensador muy rico en ese sentido, ¿no? No defiende solo, digamos, una única idea filosófica o un solo aparato de conceptos, sino que, reitero, desde la juventud hasta sus últimos cursos, pues siempre va cambiando, por así decirlo, ¿no? De estructura de conceptos, de enriquecer un concepto con alguna nueva cuestión empírica. Se invita en ese sentido en todo momento a adoptar un enfoque historicista en el estudio de Hegel, ¿no? Hay joven Hegel, viejo Hegel, e incluso dentro del viejo Hegel hay evolución y variaciones. El sistema de Hegel es un sistema en constante evolución y cambio, ¿no? Eso es igual como para contrapensar esta idea de el autor demasiado dogmático, demasiado rígido, demasiado racionalista, etcétera, ¿no? Es decir, el método del sistema de Hegel son muy dinámicos, ¿no? Y ambos estuvieron en evolución y cambio constante. Ok. Yo diría hasta ahí, de mi parte, una pequeña introducción de nuestra fuente de estudio y en general de qué hay en la estética de Hegel. Igual acá siempre el micrófono abierto para establecer preguntas o alguna interacción. ¿Está bien? A ver, un siguiente punto. Lo voy a apuntar así. Diez temas que en general estarían en todas las introducciones de la estética de Hegel. O como les mencioné, de estos cursos del 20, 21 hasta el 28, 29, ya hay publicación, por lo menos en alemán, de un juego de manuscritos de cada curso. Yo los he podido estudiar y mi conclusión sería que, de nuevo, en general, estas cuatro introducciones de la estética de Hegel evidencian estos diez temas, ¿no? De nuevo, con varianzas, matices, alguna diferencia en el lugar de donde se trabaja el tema, pero están todos presentes. Entonces, bueno, de inicio yo voy a ir por este lado, o sea, tratar de comentar en general cada uno de estos temas y ahí sí pues nos vamos apoyando un poco en la lectura. Ok. Primer tema, definición de la estética. Segundo tema, diferencia entre naturaleza y espíritu. Luego, objeciones a una estética. Luego, distintos enfoques previos sobre el arte. Después, historia de la estética. Ok, ahí me voy revisando en la pantalla que se vea el pizarrón y sigo escribiendo hacia abajo. Después, una concepción sobre el origen de lo bello. Sí, porque existe la belleza en la cultura humana. Después, relación entre el arte, la religión y la filosofía. Ok. Y después, muerte del arte. Creo que se sigue viendo que ya me voy a pasar por acá. Mejor voy a poner acá. muerte del arte. Formas del arte. Ahí está lo de lo clásico, lo simbólico y lo romántico. Y finalmente, sistema e historia de las artes. Bueno, ya de inicio, esto se ve bastante integral y rico. Ahorita como para discutir y desglosar. Bueno, entonces, les comentaba lo que voy a hacer ahorita en principio es ir comentando que hablo de estos puntos y en alguna medida nos apoyamos de la lectura. Igual, si quieren comentar o preguntar sobre la lectura, adelante. Vamos a dividir el abordaje, como ya había dicho Diego, en dos sesiones. Vamos a trabajar más o menos la mitad de lo que está en la antología, la mitad de estos temas y lo demás lo dejamos para la siguiente sesión. Entonces, primer punto, definición de la estética. Claro, igual esto es bien rico en clase plantearlo, ¿no? ¿Cómo entienden ustedes, qué sé yo, estética en general? ¿O cómo define Hegel la estética? Igual voy planteando preguntas, ¿no? Tengo como para margar algún punto de reflexión. Pero, bueno, acá la cuestión podría ser sencilla de inicio. En el sentido que Hegel defiende insistentemente, y eso es algo, digamos, obviamente propio de su estética. Que por estética debe entenderse, ante todo, una filosofía del arte. Que es importante, tal vez, especificar el sentido de este término desde el momento en que por estética, desde Aristóteles, entendería algo que tiene que ver con la sensibilidad o algo así como una doctrina general de la sensibilidad humana. También es el caso, así, de la estética en Kant. La estética trascendental es un estudio de formas puras de la intuición, o por así decirlo, de la sensibilidad. Entonces, bueno, dice Hegel, por estética, yo estoy entendiendo en específico filosofía del arte, ¿no? Después, obviamente, viene el trabajo de desambiguación. Es decir, bueno, no tendría que ver, por ejemplo, la estética con la belleza. También esto está implícito, ¿no? Obviamente a nivel historia de la filosofía. Y dice Hegel, sí. De hecho, filosofía del arte, no hay mayor problema en Hegel de decir, bueno, pues es una filosofía de lo bello, es una teoría de la belleza. Hasta ahí no hay problema. Pero dice Hegel, de manera retró, muy insistente. Se trata solamente de un estudio de la belleza o lo bello en el arte, por razones teóricas muy específicas. Y eso igual nos lleva a los siguientes temas. Entonces, bueno, de ahí recapitulo. La estética en Hegel es una filosofía del arte, pero esto implica también, digamos, para no dejar por fuera, obviamente, que se trata igualmente de una teoría de la belleza y de una teoría de la sensibilidad humana en relación a la belleza y en relación al arte, ¿no? Hay que pensar que en la estética de Hegel se encuentran integradas todas estas esferas, ¿no? Cómo la sensibilidad humana a nivel cuerpo, si se quiere así a nivel mente, es afectada por productos artísticos, que en este caso tendrían algo así como que en la construcción objetiva, algo de información sobre la naturaleza humana y esta mostración de la naturaleza humana resumida en un soporte sensible como escultura o pintura es precisamente el arte para Hegel. Entonces, belleza, sensibilidad y obra de arte. Básicamente, la relación entre estos espectros es lo que ofrece la estética de Hegel. Ok. Ya que mencioné esto, y si no hay alguna pregunta, interacción, voy a citar del texto de la página 5, nada más para comentar lo último que mencioné. Bueno, acá dice Hegel de inicio, el reino de lo bello, el arte, es el ámbito de esta ciencia. Es la ciencia del sentido de la sensación. Las obras de arte fueron consideradas de acuerdo a la sensación. El intento de esta ciencia surgió a partir de la escuela de Wolf. Calística era un nombre que fue sugerido. Igual, presente por tener que ver con la belleza. Es la filosofía del arte, de lo bello. Ok. Tal vez un pequeño comentario igual hermenéutico sobre esto, porque igual tendrán seguro en cuenta que fue Baumgarten, básicamente quien en la modernidad de alguna manera planteó una estética que, claro, como dice el Kajel, pues era una teoría sobre la belleza. Esto ya lo había elaborado Leibniz y pues Wolf sencillamente está recuperando ahí y presentan de igual manera más organizada las ideas de su admirado Leibniz. Y bueno, Baumgarten precisamente también veo de esta escuela Leibniz Wolf y justo ahí básicamente la idea es ok, estética es teoría de lo bello. Sí, una adición, que eso es importante precisamente para la estética de Hegel, que de alguna manera Baumgarten ya se atreve a estudiar, por así decirlo, la belleza en el arte, en concreto, en la poesía, o sobre todo en la poesía. ¿Qué Baumgarten decía? Bueno, pues la poesía es como una preparación para la lógica. Eso ya estaba reiterado en Leibniz y Wolf y que básicamente eso facultaba establecer un estudio propio de productos artísticos como para ver de qué manera preparaban para aspectos lógicos, ¿no? Ahí ya no lo sigue Hegel, obviamente, porque básicamente le está diciendo el arte tiene su, si se quiere así, dimensión de verdad propia. No es el arte para Hegel, una preparación para el pensimiento lógico. Para Hegel ya el arte en sí mismo es la presentación de la verdad o lo verdadero de cierta manera sensible, obviamente. Hay otra manera más depurada, conceptual, en la filosofía, pero de inicio Hegel dice en el arte hay verdad. Esto no es algo que hubieran llegado a manifestar como tal Wolf o Baumgart, ¿no? Entonces, bueno, como para decir, en Hegel ya estética es filosofía del arte, ¿no? Incluye una reflexión sobre el concepto de belleza y sobre la sensibilidad humana, en concreto en relación a productos artísticos. Ok, eso es mi parte sobre el primer punto, ¿no? Entender qué es estética en Hegel. Ok, igual, si hay alguna pregunta o comentario, adelante, ¿no? Ahí Diego y yo tratamos de ver si están alzando la mano o haciendo gestos para darles la palabra. Un siguiente punto, de mi parte, entonces, la diferencia entre naturaleza y espíritu. Sí, esto está muy padre plantearlo en clase. Vamos a hacer acá un experimento random, a ver que sale algún voluntario o voluntaria que nos quiera comentar un poco. A partir de Hegel, ¿cuál es la diferencia entre la naturaleza y el espíritu? Que esto en términos teóricos va a ser importante para entender por qué Hegel descarta a la belleza natural como parte de un estudio en filosofía del arte o estética, ¿no? De eso me parto después algún comentario. Pero ahorita está, sí, como que abierto el micrófono a la invitación para que alguien nos dé una propuesta sobre cuál es la diferencia entre naturaleza y espíritu. Voy a tomar un poquito de café, igual en lo que alguien se anima. Ahorita vamos a tratar de experimentar un poco con tiempos de respuesta, latencia, etcétera, ¿no? Y bueno, y en estos casos, Diego, ni modo, pues te tocará ser acá el rival más débil. Si nadie se anima en este caso a responder sobre la pregunta, diferencia entre naturaleza y espíritu, pues te pediría por favor igual si nos das un comentario y ahí yo ya recupero. Entonces, bueno, voy a beber tantito café, a ver si alguien se anima y si no, pues Diego ya tiene que darnos alguna propuesta. Que será algo así como cinco segundos, pienso, ¿no? Como para esperar. Le vamos adaptando los tiempos. Bueno, sí se escuchó. Muy bien. Sí, sí, adelante. Te escuchamos, compañero. Sí, sí. Sí, a ver, acá me aparece compañero Alejandro Casas. Sí, si nos quieres dar tu propuesta, adelante. Te escuchamos. Ah, bueno. No, lo que decís y el espíritu es consciente de, pues, de esa belleza que se. Perdón, no sé si a los demás, pero, ups. Ok, mi pantalla está congelada. A ver, voy a revisar aquí contigo. Manifiestan. ¿No se escuchó? Ok, compañero Alejandro Casas, en mi pantalla como que se congeló todo. Yo no lo pude escuchar. No sé los demás. Igual ahorita lo podemos ver entre todos. Bueno, yo sí, más o menos alcanza a escuchar casi todo. Creo que el espíritu sea consciente por, o sea, per se, no sé, no sé si sea como tan atinado. O sea, creo que eso es algo que ya habíamos, que ya se había discutido como antes. O sea, el espíritu no está iluminado a priori, ¿no? Tiene que, debe tener ciertas, ciertas, este, como estímulos externos que justo vienen de la naturaleza. Pero no, no sé, no sabía muy como hacia dónde se dirige. Ah, ok, sí, compañeros, creo que se me fue un poco la señal. Ahorita sí ya recuperé lo que apuntó la compañera Yatsibe. Y hay un principio de acuerdo. O sea, algo fundamental en el concepto espíritu de Hegel es que es algo que se autoproduce. Es algo que no está dado, si se quiere, en primera instancia, a nivel natural, biológico. Actualmente diríamos genético. Sino es algo que se tiene que dar gradualmente, precisamente a partir de una interacción. Primero, el trabajo, eso es interesante, del cuerpo humano, de las sociedades humanas, con la naturaleza, con plantas, animales, etcétera. Sí resaltaría ese aspecto, ¿no? El espíritu se hace a sí mismo, es como una segunda naturaleza, ¿no? Mientras que, dice Hegel, pues las plantas, los planetas, etcétera, pues ya de alguna manera están ahí como se detenta, al final de cuentas, de su lógica. No van a producir algo distinto de lo que ya son de antemano. Y sí, la cuestión de espíritu, sí, sin una autoproducción constante. Resaltaría ese aspecto de entonces lo que proponía el compañero Alejandro Casas. No sé si alguien lo quisiera recuperar o igual, compañero, si lo puedes como volver a resumir. Espero que ya no se vaya aquí la señal. ¿Se escucha? Sí, ahorita te escucho bien. Ah, bueno, lo que yo tenía más o menos planteado es que la belleza en la naturaleza está como dada y la importancia que le da al espíritu es que él es el que la percibe, ¿no? Y que también así se percibe la belleza como manifestación del espíritu mismo, como sería el arte. Ajá. Bueno, es lo que yo más o menos pienso. De acuerdo. Bueno, tomar esta idea entonces. Hegel, sería fundamental tener en cuenta algo así como una primera naturaleza. Digamos, en torno al ser humano, obviamente, y una segunda naturaleza. Son conceptos igual de la estética, de la oficina del derecho mundial de todo el sistema de Hegel. Por un lado, igual, no niega Hegel. Una naturaleza, digamos, material, biológica, animal del ser humano. Bueno, de hecho, a nivel antropológico, precisamente, el cuerpo humano está vinculado con el cuerpo animal sin mayor problema, ¿no? Hay mucho materialismo, reitero, en el pensamiento de Hegel. Pues de Hegel, bueno, no solamente está, por así decirlo, el animal humano ahí en el planeta Tierra junto con otros animales, no haciendo algo distinto de aquello que ya tiene algo así como que en su programación genética o instintiva, ¿no? De hecho, Hegel es como si el cuerpo humano, a nivel individual y social, fuera a partir del trabajo, con precisamente la naturaleza en general, formándose a sí mismo, autoconociéndose y desplegando, pues, toda serie, si se quiere, de ideas filosóficas, científicas, instituciones políticas, económicas, etcétera. Algo que no está en los genes, así como se dice actualmente, ¿no? No está la cultura, no está el capitalismo, no está la violencia de género en los genes. Hay una cuestión de autoproducción, de auto, si se quiere, también dinamismo humano, que en todo momento nunca está codificado, si se quiere, hacia a nivel meramente natural. El humano se conoce a sí mismo y se hace a sí mismo, ¿no? Eso sería precisamente esta segunda naturaleza. Agrega aquí esta dimensión. Trabajo cognitivo y material de el humano con la naturaleza, ¿no? Eso es lo que lleva a esta dimensión cultural, ¿no? La segunda naturaleza en Hegel. Y, claro, en este caso, el arte precisamente entraría para Hegel como parte fundamental de este proceso de autoconocimiento y autoformación del ser humano. Es como si en el arte el humano generara un espejo de sí mismo de una manera tal que no está codificado en la primera naturaleza o en el DNA o los genes, como decimos actualmente. Bien, de aquí, igual, no sé si alguien quiere todavía agregar algo. De mi parte, el siguiente punto sería entender precisamente... Ups. Ah, ok. Sí, parece que ahí me botó la señal. Ok. Ok, compañeros, sí, parece que otra vez se fue la señal, pero estoy aquí de regreso. No sé si pudieron escuchar ahí todo lo que dije. No sé, por favor. Ups, ok, ok. Híjole. Bueno, era básicamente un comentario y resumen de lo que había apuntado el compañero Alejandro. Sencillamente resaltaría esto, ¿no? Más allá de lo que tenemos codificado en los genes, en primera naturaleza biológica, el ser humano construye un mundo de ideas y de instituciones a partir de su propio trabajo cognitivo y material con esta naturaleza y que el arte es precisamente un instrumento fundamental para Hegel de autoconocimiento y autoformación del ser humano a nivel individual y a nivel social. Nada más lo dejaría en eso. Entonces, igual, si alguien quiere agregar o preguntar algo, adelante. Y recuerden, en cualquier momento, si se me va a mí la señal o algo, pues ahí Diego retoma sin problema el trabajo, ¿no? Yo ahí me reincorporo. Ok. Sí, es que me apareció otro letrero de señal y me estaba. Bien. Entonces, sí, de acuerdo con lo que se ha comentado, ¿no? Bueno, acá en la sesión. En ese sentido, ¿qué hay de la belleza natural? Esa es una segunda pregunta que les planteo y ahorita yo regreso a mi argumento, ¿no? La pregunta sería, ¿por qué Hegel entonces descarta el estudio de la belleza natural en su estética? A ver, en esos términos sencillos. Pues dice que es porque, para limitarse el estudio, ¿no? Porque la belleza natural es un terreno muy amplio y nadie ha, bueno, no sé si nadie, pero al menos entendí que él dice que nadie ha hecho como un estudio sistemático de las bellezas naturales. En cambio de las ciencias de la belleza de las humanas, pues está un poco más claro la acción. Ok, sí, de acuerdo. Agregaría el siguiente aspecto. Si el ser humano, precisamente, es en la antología de Hegel, ¿no? El ser que por excelencia se autoconoce y se autoproduce y que esto, o en esto entra fundamentalmente el arte. Pues de facto no podemos hablar de belleza en la naturaleza o producida por la naturaleza. Ya de facto en este aspecto, por el hecho de que en Hegel la naturaleza no se conoce a sí misma y no se produce a sí misma. Por este aspecto, igual se podría concluir que ella no produce arte, solo el ser humano, por ser autocognocente y autoproductiva. Igual como para agregar un par de elementos ahí. Y que claro, tal vez la pregunta fundamental para Hegel, bueno, es que vamos a estudiar en la naturaleza a nivel precisamente de estética. Si la estética tiene que ver con autoconocimiento humano. Como que ahí no cuadra el esquema de análisis. Eso sí, da Hegel un par de apuntes acá en la introducción y sobre todo en lo que viene ya después en la estética. Sobre todo en lo que es la definición de la idea y del ideal. Porque es evidente que peces, paisajes, nubes son agradables a la vista. Proce placer estar en un lugar donde hay formaciones naturales, coloridas, variadas, etc. Y eso Hegel no lo niega en ningún momento. Mi intuición en este aspecto es de que básicamente Hegel relega el tema de esto de la belleza natural. Algo así como parte básica de la psicología humana. Tal vez sencillamente se trata del contacto de nuestras facultades cognitivas con determinadas formaciones naturales que nos generan placer. Pero no es el mismo placer, por así decirlo, de contemplar nubes o peces que contemplar arte. De inicio para Hegel, a lo mejor esto hace plausible precisamente la demarcación de Hegel. Y de eso igual comento más. Es decir, bueno, contemplas Antígona y también es placentero, el Quijote, etc. Sí, pero además del placer estás conociendo algo del mundo griego, del mundo feudal, español, etc. De la naturaleza humana. En el arte hay conocimiento humano condensado. Y de nuevo, por más que las nubes, los paisajes, los peces sean muy atractivos, muy placenteros de contemplar, ahí no hay conocimiento del hombre encarnado. Solo es como una relación, si se quiere así, forma natural, cuerpo, psique, humana. Por ahí va Hegel. Esto me parece de hecho bastante sano, metodológicamente. Hasta suena bien. Pero como hay que trabajar dialéctica en Hegel, vamos a dar un pequeño contrapeso acá. Negativo a esta idea. A ver cómo le suena esto a Diego, porque voy a comentar a Adorno. ¿Por qué dice Hegel? Perdón, dice Adorno. Bueno, sí, la estética de Hegel es muy valiosa e interesante, ¿no? De hecho, en la dialéctica negativa de Adorno, para el caso de mucha dialéctica de Hegel, solo que sin el momento de la integración, la síntesis o lo positivo. Pero dice Adorno, un punto tal vez criticable a Hegel, y de hecho en general no solo a Hegel, sino mucho de la estética de la ilustración, es que precisamente se ha excluido, dice Adorno, la belleza natural, como si la naturaleza fuera algo menor a nivel ontológico que el ser humano. De hecho, en Hegel es así. Y que eso, pues, básicamente como que la discrimina o la excluye de un ejercicio filosófico que podría ser muy rico, diría Adorno. Y ahí básicamente dice, la estética del idealismo alemán nació bajo una estrella maldita, y esa estrella maldita es la exclusión de la belleza natural. Kant, seguro, también algo tuvo de culpa en eso, y también Adorno ahí le pondría un montón de aspectos críticos. Entonces, bueno, para comentar una idea alternativa, ¿no? Para Adorno, en su teoría crítica, sería fundamental no discriminar precisamente a la naturaleza o al estudio de la belleza natural en estética. Dice, si lo haces, de alguna manera estás cayendo en el prejuicio de la ilustración, de colocar al hombre arriba de la naturaleza, y dice Adorno, como buen teórico crítico, esto es peligroso, ¿no? A nivel civilizatorio, generación de violencia, etcétera. Pero bueno, fuera del comentario crítico de Adorno, en general, metodológicamente, creo que es interesante la propuesta gireliada. En la belleza en el arte hay algo que no hay en la belleza natural. Autoconocimiento humano condensado hecho, de hecho, por el propio ser humano. A ver, no sé si hay alguna pregunta o comentario acá. Voy a leer igual para... ¿Está el profesor? Adelante, sí. Disculpe, tengo una duda. No me quedó muy claro, a ver si lo entendí bien. ¿La categoría de belleza es exclusivamente del espíritu? Ok. Muy buena pregunta. En Hegel sí. Muy buena pregunta. En Hegel sí. En Hegel sí. Es que por lo que estaba entendiendo, como la naturaleza ya está dada, digamos que de alguna otra forma ya alcanzó la perfección. Ok. O eso también sería una categoría. Lo que sería belleza, perfección o categorías estéticas le corresponderían solamente al espíritu. Muy interesante. Sobre belleza es sencillo. Para Hegel, belleza es una categoría, estrictamente hablando, del espíritu. Determinaciones del estudio sobre la naturaleza tendrán que ver, por ejemplo, con el concepto de vida, que se yo, actualizado con el concepto de biosfera, de ecosistemas, etcétera. Pero en Hegel, de nuevo, belleza como autoconocimiento, producido por el propio agente que construye la imagen, es algo que solo se da en humanos, no en animales. Claro, igual, actualizando, aumentando Hegel, podemos hablar de procesos artificadores en animales. Pero eso, de mi parte, lo dejaría hasta neuroestética, ya anclándose a una concepción contemporánea del sistema nervioso. Esa es una perfección. Vaya, yo diría que esa es más bien una categoría lógica, dialéctica general. Y eso es muy interesante. O sea, porque para Hegel no se puede hablar, por así, de perfección absoluta en nada. O sea, ni en un, qué sé yo, animal, ni en un producto artístico. En realidad, hay una crítica durísima de Hegel al concepto de perfección, tanto de Leibniz como de Kant, porque lo considera muy lígido o esquemático. Yo diría que en Hegel, la idea más bien sería como teleología interna. Es decir, cómo debe ser una planta para poder hacer fotosíntesis. Eso es lo que nos va a llevar a hablar, por así decirlo, de la lógica interna de la planta. Lo mismo de la lógica interna de un cuerpo social, de una obra de arte. Pero, de nuevo, si dijéramos con Hegel, bueno, se trata en el arte de generar perfección, una imagen perfecta, qué sé yo, de un objeto real. Definitivamente no. O sea, se trata más bien como que de recuperar, resumir, interés a algo mucho más dinámico. No sé si eso da una respuesta. Muy buena pregunta. Muchas gracias. Sí, profesor, estuvo muy bien. Ahora sé que era la duda que tenía, porque realmente no conozco muy bien a Hegel. Ok. No, muchas gracias. Ahorita ya había quedado claro. Perfecto, sí. Cualquier aspecto general o básico que quieran preguntar de Hegel, adelante, ¿no? Sí, muchas gracias, compañero Milton. De repente sí me salen los nombres, ¿no? A veces no. Muy bien. Sí. Sí, sí, adelante. Es que el texto dice, por ejemplo, no obstante, la fuente de las artes humanas es la fantasía y es más libre que la naturaleza. Ella gobierna sobre la naturaleza y sobre más que la naturaleza. Entonces, parece que limitar hacia lo bello artístico también significa hacer un estudio de lo bello de la naturaleza, por ejemplo, en tanto que al estudio de lo bello, o sea, se está produciendo a través de la fantasía lo bello natural, pero en lo bello artístico creo yo se ha cumplido la producción fantástica del espíritu. Ok. Eso es lo que yo entendí, ¿no? Ok. La limitación al mismo tiempo nos permite conocer lo bello natural, pero siempre con el estatus del hombre y del espíritu arriba. Ah, claro. Sí, sí. Sobre todo de lo último sí me quedó muy claro y sí estaría correctamente de acuerdo. Sí, sí, sí. Ahorita voy a un comentario. Sí, en efecto, en un punto dirá Hegel, vaya, de hecho hablamos de la belleza natural desde el espíritu, ¿no? O sea, como humanos que estamos formados en un lenguaje natural que tenemos de un lenguaje contemporáneo, ¿no? Ciertas redes neuronales ya establecidas a partir de la integración en un cuerpo social, etcétera, etcétera. Desde ese punto, como decías, desde arriba, ya siendo humanos decimos, oh, las nubes, los peces, los colores de los corales. Precioso. Es decir, sí, lo estamos viendo desde una conciencia humana que es algo, digamos, cognitivamente complejo para Hegel, igual para teorías contemporáneas sobre lo mental. Entonces, hasta ahí, ¿de acuerdo? Es un punto fundamental de Hegel. Solo desde el espíritu, ¿no? Desde nosotros como conciencia humana hablamos de la belleza de los paisajes, las nubes, etcétera, ¿no? Pues de otro modo tenemos igual ahí nada más pues como changos comiendo frutas en los árboles, ¿no? Dice Hegel, ¿no? O sea, su hermano reflexiona, crea arte, mitos, etcétera. Otro punto igual resaltando, ¿no? Que en todo caso fantasía igual sería una categoría estrictamente hablando del espíritu y en este caso pues tendría que ver con la cognición humana que ahí sí, a lo mejor desde la teoría crítica convenciones de Adorno pues se vería como demasiado antropocéntrico, ¿no? Es decir, bueno, el humano puede como que hacer más conexiones entre cosas, ¿no? Entre la imagen de una mujer y de un pez y sale la sirena. Se produce un montón de imaginario de parte del ser humano y en los otros animales pues, ¿no? O sea, con Hegel ve yo supongo nada más vacas ahí comiendo pasto, changos comiendo fruta, o sea, pues uno los ve precisamente como que en esta disposición contemplativa o para el caso artificadora, ¿no? Entonces, bueno, ahí dice Hegel junto con toda la ilustración. La fantasía humana es fuertemente libre y productiva. Mucho de esto, por cierto, ya está en Kant y eso es algo precisamente que encontramos en el humano y no en la naturaleza, esta fantasía productiva. Nada más para marcar ahí dónde están las categorías, ¿no? En Hegel. Sí, muy bien. Sí, muchas gracias, compañero Luis. Sí, ahí de no me salen los nombres. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario, cualquier cuestión? A ver, entonces, ahí sí, citas de la página 5 sobre esto, la belleza natural. Bueno, una cita dice, si de momento dejamos la idea filosófica de lado y nos atenemos a las representaciones de nuestra conciencia, así lo primero es la consideración de si lo bello es capaz de un tratamiento científico, puesto que el ámbito de lo bello parece abrirse al hongano de la sensación y no al del pensamiento. Claro, de hecho, encontramos ya algún atisbo de lo que vamos a trabajar a continuación. Objeciones que se han lanzado a una estética como ciencia precisamente de lo bello, una de las cuales es esto, que los propios artísticos son producto de una fantasía libre y creativa y que como tal a lo mejor no los puede sujetar a un concepto universal. Hegel va a zanjar obviamente esta objeción, pero sí se toma en cuenta. Más abajo, parece ser una limitación arbitraria, sin embargo, por más que se ha hablado de las bellezas naturales, es lo que decía, nadie se ha atrevido a adelantar una descripción sistemática de las bellezas naturales. Puntos de vista singulares han subrayado como el de la utilidad. En las bellezas naturales estamos demasiado en lo indeterminado. Sí, entonces bueno, ya acá queda claro, ¿no? El campo de estudio de la estética y de lo bello en Hegel se acota a el arte, ¿no? Por razones acá si se quiere ontológicas específicas. Ok, voy al siguiente punto entonces. Objeciones a una estética, precisamente acá hablando ya como ciencia del arte o ciencia de lo bello, pero siempre resaltando que es lo bello en el arte solamente. Pongo un par de puntos generales de nuevo de todas las introducciones y después ya refiero algunos fragmentos de este curso. Una primera objeción es precisamente la infinitud de configuraciones. De hecho, otra vez de regreso a Greenwich, acá que uno que lo tengo, el justo, de hecho, si lo leen igual en textos teóricos, dice, bueno, es que no hay el arte, así como que con mayúscula, sino que solo hay toda serie de diferentes modos de producir imagen, ¿no? En este caso, su historia del arte es sobre todo arte visual. Entonces, bueno, de hecho, así literal, el ojea, hay que sale el arte rupestre, más avanzando, ¿no? Toda la historia del arte y va cambiando, no sé, la configuración que de los hombres, los animales, etcétera, de la arquitectura, ¿no? Entonces, dice Gombrich, pues sí, es que eso es lo que tenemos en la historia del arte, pues una mera dispersión, variación, de modos de producir imagen, pero dice Gombrich, no es de que uno sea mejor que otro, no es de que haya evolución, no es de que haya, qué sé yo, contenido de verdad en el arte, sino es producto casi así literal, de la imaginación y la fantasía productiva de los artistas, de pueblos, a lo largo de la historia. Eso Gombrich, dice, no hay el arte con mayúscula, solo hay así como que pues obras de arte singulares distintas unas a otras, ¿no? Muy padres, claro, o sea, de verlas igual precisamente en esta variación diferencia, pero que no hay una narrativa única en la cual agrupar todas estas imágenes. Eso Gombrich y Hegel definitivamente no, él está básicamente defendiendo, de nuevo, a pesar de la dispersión, dices, bueno, no podemos aplicar un método inductivo, ¿no? Es decir, bueno, tengo 100 obras de arte como hechos singulares que hay de común en todas las obras de arte y de ahí pues ya genero algún tipo de universal. Así será tal vez un método empírico de trabajo, pero Hegel está diciendo pues básicamente, de hecho, no solo alcanza el método empírico para el estudio de lo humano de nada, dice Hegel, hay que siempre agregar una dimensión metafísica y eso es lo bastante concreto, de hecho, que viene después. Dice Hegel, a la hora de estudiar el arte hay que tener un enfoque metafísico, es decir, tener algún concepto general de lo bello y también obviamente un ojo, si se quiere, así histórico y empírico, donde sí entran de nuevo estas obras singulares a nivel diacrónico, ¿no? Pero básicamente Hegel defiende. Más allá de la diferencia entre una y otra, sí hay algo común en ellas como para poder estudiar. Lo común en Hegel sería, en todo caso, autoconocimiento humano. Todos estos productos artísticos distintos fueron producto de seres humanos viviendo en alguna colectividad y que de autoconocimiento de ellos mismos, de esta colectividad, depositaron los artistas en las imágenes es lo que el filósofo va a extraer, digamos, con un método científico que en este caso es dialéctico, ¿no? Perdón, ahí está ya la idea de Hegel. Sí son diferentes todos estos productos artísticos, pero eso no es un obstáculo precisamente para hacer una ciencia, en este caso, reitero, dialéctica del arte. Vamos a poner en contacto todos esos productos a nivel diacrónico con la evolución de la conciencia humana, ¿no? Así se resuelve esta objeción. La otra objeción yo la formularía en estos términos, ¿no? Que, digamos, objetadores a una ciencia del arte te podrían decir, pues mira, el arte no es una actividad seria o científica, es, que dices, bueno, juego, es algo lúdico, es algo que anima, qué sé yo, la imaginación y esto es placentero. Bueno, eso es lo que te da el arte, ¿no? Un juego de la imaginación que es placentero, definición, por cierto, casi del arte en Kant y también en él, en la ilustración inglesa, ¿no? Ahí están Humberg y compañía. De hecho, este tipo, digamos, de autores básicamente defendería. No puedes hacer una ciencia del arte o de lo bello porque el arte, pues sencillamente incide en la imaginación, en la sensibilidad particular de cada quien. la belleza está en el ojo del espectador, eso lo encuentras en Hume y todos estos ilustrados ingleses, ¿no? Si estás por ese lado, pues sí, obviamente sería sospechoso que pongas una ciencia del arte donde en realidad, dirían ellos, pues se trata de gusto personal, de imaginar, de fantasear, de crear por crear, etcétera, pero que de esto no puedes hacer un estudio científico que tiene que ver más bien que con la necesidad, órdenes causales específicos, etcétera, ¿no? Eso es la objeción, pero de nuevo, Hegel no está de acuerdo, también por cierto, si se dan cuenta el método de escritura de Hegel es bastante barroco, o sea, en todo momento está exponiendo posturas que no comparten, pero que han estado plantadas a lo largo de la historia de las ideas, de la historia de la filosofía y pues Hegel las está, digamos, evaluando, sopesando y al final de cuentas criticando e integrando, ¿no? Si se quiere. Así se trabaja en dialéctica exponiendo, por ejemplo, una cosa y otra, lo uno y lo contrario y luego haciendo una cierta integración o síntesis, ¿no? Son términos muy vagos. Entonces, bueno, ese sería el punto. También expone Hegel esta objeción, ¿no? Que el arte es para el gusto personal, para mera fantasía, para crear, por crear, no es de que esto deba ser tratado de manera científica estableciendo conceptos duros, relaciones lógicas muy estrictas, etcétera, ¿no? En última distancia dirá Hegel, ¿no? Y yo diría de una manera muy productiva hasta la fecha como que Hegel dudaría de lo siguiente, ¿no? Y esto puede ser una crítica fuertísima a Kant. Básicamente esto, ¿no? La fantasía, digamos, ¿no? Precisamente por unir una cosa con otra que no tiene nada que ver. Adelante. ¿Sí, Diego? Tengo una pregunta en el chat. Sí, sí, claro. ¿Ya contestaste, perdón? Ah, oye, este, Diego, no he visto el chat, ¿eh? Estoy muy limitado ahorita en mi pantalla, estoy así trabajando casi al marco. la pregunta es con análisis. Bien, ok, a ver, a ver, por ahí. ¿La puede checar o la leo? Este, léela, por favor. Bueno, la persona que preguntó podría como leerla ella misma simplemente, ¿no? Entonces, la naturaleza se podría, dice la pregunta, la naturaleza se podría señalar como completa y el arte como creación humana dos puntos, la representación de la angustia a la falta, coma, incluyendo así la fantasía, desde el psicoanálisis sirviendo de sublimación Uy, está fuerte, claro, sí, del último está fuerte pero interesante, ya con lo de la sublimación igual se veo como por dónde entrar, pero bueno, voy a intentar dar un comentario en dos partes. A ver, si pensando psicoanalíticamente hay una falta, esta idea del sujeto barrado en la can sobre todo, ¿no? En la naturaleza, yo diría si se puede contestar desde Hegel, tal vez tajantemente no, o sea, precisamente en su concepción, o sea, los planetas, las plantas pues ya están ahí como reposando en sí mismos, no tienen justo eso que se apunta después, ¿no? Como que un desgarro existencial, un deseo que no se puede cumplir, que lleva la melancolía total, etcétera, no, o sea, los seres naturales, digamos, para Hegel, de nuevo, algo así como reposan en sí mismos, ¿no? No entraría el tema de la falta de Lacan y compañía, que claro, entre también desde Freud y Lacan, pues se defiende que esto del psicoanálisis pues es para seres humanos por razones o biológicas en Freud o por razones discursivas en Lacan, ¿no? Que solo el ser humano tiene habla, etcétera, etcétera, a la manera de Hegel. Entonces, ahí está sencillo, ¿no? La naturaleza no tendría esta falla, esta barra, no sé, metafísica, que sí tendríamos los seres humanos. Ok, y sobre el tema precisamente también de la barra, de la mancha, esto sobre todo lo va a partir de Lacan, no tanto de Freud. Si se podría trabajar a partir de Hegel, de hecho, literal, allí llegase vinculaciones interesantes justo sobre Lacan y Hegel alrededor de la mancha, la barra, el desgarro, etcétera, ¿no? Hay una conferencia de Gijek por ahí sobre negatividad en Hegel y Freud y ahí está elaborando estos aspectos. Pero bueno, nada más de comentar y de hecho está ayudando en la introducción, cuando Hegel habla del dolor, de la falta, Mangel en alemán, me parece un concepto muy interesante. Y sí, yo se me interesa sin mayor problema a Mangel en Hegel, falta, falla, algo que no está ahí, algo que se percibe como ausente, etcétera, etcétera, ¿no? Mangel es como un concepto que se podría trabajar en psicoanálisis con Hegel, pero la cuestión es como para demarcar, qué sé yo, la dialética de Hegel del psicoanálisis X o Y. En Hegel, la falta, el Mangel, el dolor, se supera, así literalmente, en términos dialécticos, ¿no? Y ese es uno de los presentes fundamentos ontológicos del arte para Hegel. El arte es un instrumento de conocimiento del mundo, eso implica que se hace familiar el mundo, ahí donde antes habría oscuridad, desconocimiento o incluso dolor. Entonces, bueno, ahí igual no sé si es suficientemente convincente o satisfactorio, pero el punto sería la falla, la barba, la mancha de lo que habla el psicoanálisis de Lacan. En Hegel es superable, no es de que el ser humano se quede ahí desgarrado para siempre por tener un objeto del deseo que no se deja agarrar, etcétera. O sea, no, en Hegel hay, qué sé yo, vida artística, vida social, vida económica, hay un montón de vidas, es decir, el desgarro existe y es un aumento, digamos, del desarrollo del espíritu individual y colectivo, pero hay algo más allá, hay superaciones dialécticas, ahí es donde veo que ya Lacan y compañía pues no entran, es como una falla, un desgarro absoluto, mucho más absoluto de lo que se le sería un Hegel. Eso en un aspecto, lo de la sublimación a lo mejor de un comentario muy simplón, decir, bueno, sí, precisamente para Hegel, de alguna manera el arte responde a necesidades espirituales, puedes decir, bueno, a nivel espiritual individual, pues igual de repente, sí, te voy a decir acá muy chavacano, pues te cortó, tu novia estás muy triste y pues sí, y te necesitas o te vas a la cantina y ahí te quedas toda la vida o de alguna manera pues tratas como de remediar algo del dolor, aunque la pérdida pues no se pueda remediar y literal de hecho son comentarios de Goethe a nivel creativo él dice, de hecho en la escritura del joven Werther dice Goethe pues yo deposité un trauma mío de una chica que no me hizo caso y me sentí como que mejor, me sentí un poco aliviado después de escribir esa novela y seguí con mi vida, ¿no? Igual Hegel, perdón, Goethe, pero cierto, sí, Hegel también lo recomienda siguiendo a Goethe, decir, sí, de repente tienes algún, ah, ok, ahí está la señal otra vez, de repente tienes algún problema ahí existencial de nuevo de que te cortó la novia, el novio, etcétera, bueno, escribe un poema y la idea es sacar lo subjetivo a lo objetivo, que esto en general es un ejercicio muy productivo en términos ya ontológicos precisos de Hegel, ¿no? Pero claro, ahí hay un apunte curioso sobre la sublimación ya en Goethe y Hegel lo está recuperando, ¿no? El arte puede servir precisamente como para aliviar algún dolor ahí en la psique, ¿no? Sí, pondría eso, no sé igual si ya es como es suficiente, pues espero ahí contribuir un poco con la pregunta, ¿no? Interesante acá ampliar Hegel al psicoanálisis. ¿Cómo ves, Diego? ¿Hay alguna otra pregunta o me sigo en lo que estaba? ¿Todo bien acá? Sí, pues, síguele. Ok. Todo bien. Ok, sí, igual hay como para mapear las interacciones, ¿no? Muy bien. Bien, hasta donde recuerdo, entonces, me quedaba todavía con lo de las objeciones, ¿no? En este sentido, explicitando, que en Hegel se evalúan estas dos hipótesis alternativas, no puede haber ciencia del arte porque es algo en las obras completamente diverso o por el hecho de que estas obras artísticas son productos de la imaginación para la imaginación, algo que no va más allá del gusto personal. Son objeciones, reitero, una ciencia del arte, pero Hegel no las comparte. Para Hegel, más bien, habría ciencia del arte desde el momento en que puedo estudiar cada una de estas imágenes, reitero, como parte de la evolución de la conciencia humana. También, con eso se invita a pensar en una relación muy crítica de la estética de Hegel con la estética de Kant o en términos precisos con la crítica del juicio. En algún punto posterior del texto, a lo mejor eso igual ya no lo llegamos a tocar hoy, pero básicamente está Hegel resumiendo por lo menos la analítica de lo bello sobre los cuatro factores que llevan a cuatro tipos de juicio de gusto, en este caso en Kant juicios reflexivos. Pero si algo que defiende Kant en todo momento en la crítica del juicio es que no puedes tener precisamente una ciencia del arte porque el arte solamente incide de nuevo en tus facultades, imaginación, entendimiento de manera espontánea, random, libre y esto no se puede sujetar a un tratado científico. La estética en Kant es lo que está en la crítica de la razón pura, doctrina de la intuición pura. Si hablas por ejemplo con Kant de obras de arte, él te va a decir que las obras de arte son para que animes precisamente tus facultades, tengas una experiencia de placer, algo así como intelectual, qué sé yo, pero de esto reitero, no puedes hacer una teoría científica. Eso Kant dice Hegel, no, claro que hay ciencia de lo bello y del arte, la cuestión es trabajar esto de manera dialéctica, en términos bien concretos haciendo análisis de contenido de obras en relación a la evolución de la conciencia humana. También en todo momento acá hay invitación para contrastar Hegel con Kant. Hegel es un gran lector de Kant, hay mucho de concepto kantiano, tal vez por ahí integrado en su sistema, pero en lo fundamental no está de acuerdo. De hecho, la dialéctica, para ponerlo en términos sencillos, es una respuesta crítica a la filosofía trascendental de Kant. En general, Hegel considera que a la filosofía de Kant le falta movimiento en las categorías y eso es lo que pretende hacer la dialéctica, ponerle vida a las categorías rígidas de Kant. El resultado de esto es tener una ciencia de lo bello. Ok, si no hay ahorita alguna pregunta, ahí voy revisando el grupo, voy a citar unos fragmentos de la página 5 en adelante. Esto rosa con lo que mencioné, igual también ya con este tema, distintos enfoques previos sobre el arte. Igual acá voy a desglosarlo en puntos generales y vamos recuperando sobre el texto. Entonces, de la página 5. Lo más elevado del arte es la imitación de la naturaleza. Este principio nos lleva de regreso a la naturaleza. La imitación como tal debe contener la satisfacción y producir el engaño de los sentidos. Para este fin de la imitación desaparece lo bello objetivo mismo, pues se trata solamente de que se imite correctamente. Los objetos pueden estar constituidos como sea. Entonces, de mi parte lo pongo así, más allá del tema de las objeciones, una ciencia del arte, trabaja Hegel también lo que han sido distintos enfoques previos sobre el arte. En este caso, tal vez en concreto sobre el tema del fin último del arte, o sea, para qué es el arte, para qué sirve el arte, qué hay de interesante alrededor del arte, etcétera, etcétera. Hegel en general tiende a establecer tres posiciones, o sea, como que tres fines últimos alrededor del arte que se han lanzado a lo largo de la historia de la filosofía. Uno sería este básicamente que acabo de leer, el enfoque de la mimesis, de la imitación, que esto ya está en Aristóteles desde la poética. Básicamente ahí se dice, bueno, está la tendencia natural del hombre a imitar, así se aprende el lenguaje, se aprende a socializar y así también se dan obras artísticas, representando escultura, pintura, hombres, animales y en el arte, si se quiere, poético, acciones y caracteres o contenidos psíquicos en general, sobre todo para el arte, para la poesía lírica. Entonces, bueno, ya está ahí de inicio una categoría estética importante que resaltar. Mimesis, que está expuesta de esta manera más o menos sistemática por Aristóteles, la poética. Y no, lo está diciendo Hegel acá que no sea importante mimesis como concepto para hablar sobre el arte, de hecho, es en general un concepto fundamental, pero no es suficiente, ese sería el punto. Bueno, se ha dicho en Aristóteles. Y curiosamente, siglos y siglos, por cierto, Lessing, del siglo XVIII, ilustración alemana, básicamente en su estética, ahí le recomiendo el texto Laoconte, precisamente de Lessing, como para entender, de nuevo, por un lado, su propia estética y por otro, su completa, digamos, relación y cercanía con Aristóteles. El propio Lessing lo dice así, yo no estoy agregando nada a lo que ha escrito Aristóteles en la poética, solo lo estoy, digamos, como trayendo al presente, ¿no? Dice Lessing, para enseñarle a los artistas modernos por qué son tan malos, por qué se regocijan en retratar lo feo, gente borracha, qué sé yo, etcétera. Cuando dice Lessing, no, pues Aristóteles nos enseña que se debe representar la perfección, objetos perfectos, etcétera. de mi parte, o sea, sencillamente como para evidenciar cómo Aristóteles y su concepto de mimesis vive siglos y siglos. Hasta el siglo XVIII hay gente que dice no hay más que agregar Aristóteles, ya todo está ahí a nivel del concepto de lo bello y del arte, ¿no? Hagamos arte griego. Eso lees sin bien que mal también, por cierto, Hegel no está de acuerdo, ¿no? De nuevo, más allá de la mimesis hay otras ideas que integrar en torno al estudio del arte, ¿no? En ese sentido acá, descartado, que el fin último del arte sea sencillamente representar miméticamente objetos del mundo exterior. Digo, no es de nuevo que mimesis no forme parte del trabajo artificador, de hecho sí lo hace, pero no es, digamos lo único, no es suficiente para agotar el concepto de arte. Luego, otro fin último, igual ahorita regreso al texto para ir citando más, pero primero de mi parte lo más general. Otro fin último que se ha lanzado, ¿de para qué el arte? ¿Por qué entrar al arte? Etcétera, ¿no? Se dice, para evocar pasiones precisamente como para poder imaginar un montón de cosas distintas, padres, espontáneas, placenteras, casi así, y tal, pues como para animar tu imaginación y tu sensibilidad estética, ¿no? Sin más. De nuevo, que esto lo encontramos tanto en la estética de la ilustración inglesa como en un canto. Se dice, bueno, el arte solo existe para animar tu imaginación, tus facultades, para eso existe, no es para conocer el mundo, no es para mejorarte moralmente, esa es otra concepción por cierto, se dice, no, o sea, el arte es sencillamente para gozar, para nutrir los sentidos, la intelección, a partir de componentes sensibles, ¿no? De nuevo, igual Hegel considera esta hipótesis, no la considera como suficiente para agotar el concepto del arte, pero de nuevo no la descarta, de hecho la integra, hay que pensar en eso, o sea, Hegel de repente cuando está negando, qué sé yo, descartando una posición filosófica, no le está tirando a la basura, en realidad le está metiendo, a lo mejor medio escondido en su sistema, en su concepción filosófica general y en ese sentido acá resaltaría que el arte, estas imágenes acá que he mostrado animan la imaginación, ponen en contacto todas nuestras facultades, lo intelectual, lo sensible, lo emocional, etcétera, casi así como habla la neuroestética, ¿no Diego? Actualmente, Hegel de acuerdo, o sea, Hegel en este aspecto está de acuerdo con Kant y la ilustración escocesa, sí, el arte incide en la imaginación, en el placer, etcétera, pero no solo eso, o a final de cuentas Hegel dice, a ver, es que no tienes que divorciar esta experiencia sensible y de placer de una experiencia cognitiva, o sea, básicamente Hegel dice, o sea, tanto puedes tener imaginación y placer en la observación de Miguel Ángel, de leer el Quijote, como a final de cuentas también aprendes algo sobre el mundo, cuando ves a Miguel Ángel o lees el Quijote, ¿no? Esa sería como la resolución de esta propuesta evocar pasiones, ¿no? Como fin último del arte en Hegel. Decir, bueno, sí las evoca, pero también está incidiendo en la formación de la conciencia humana, que eso es lo que considera, me parece, Hegel, lo que no vieron los ilustrados ingleses y Kant. Un segundo fin último, ¿no? Que Hegel considera, integra, pero no es suficiente, hay que agregar más materia. Otro fin último que explora Hegel, a partir precisamente de la historia de la estética, es el del fin moral. Esto se describiría en los siguientes términos. Con el arte puedes hacer mejor moralmente al ser humano. Sí, suena medio kantiano, pero solo suena. O sea, ya mencioné que siendo estrictos Kant, en la crítica del juicio, defiende que en el arte, en la poesía, etcétera, no se conoce nada, solo se imagina, hay placer. Si quieres conocer, tienes que adoptar un pensamiento lógico en un sentido, qué sé yo, formal o en un sentido empírico, ¿no? Pero sea lo que sea la experiencia estética en Kant, no es algo que te vaya a dar conocimiento o que te vaya a ser un mejor ser humano. ¿Quién defiende en este sentido la tesis de que el arte puede y debe servir para ser mejor moralmente al ser humano? Reitero, no es Kant. Kant es muy racionalista, muy lógico en todo momento. No, es Schiller, de hecho, literal, un poeta. Ok, me salió para dar a admitir. Ok, decir, en Schiller, poeta. Claro, tal vez en gran inspiración de Kant se defiende en esos términos. El arte es y debe ser un instrumento para ser mejor moralmente al ser humano. Digamos que lo que propondría es algo así, como a la hora de que escribes un poema, una obra trágica, lo que él hizo básicamente, ¿no? Pues debes buscar que la conciencia, digamos, del receptor de antes a después de ver tu producto artístico se haga mejor moralmente, ¿no? Claro, esto igual puede ser, sí, literal, tal vez demasiado ingenuo. Hegel no está de acuerdo, por cierto. Pero la propuesta de Schiller es así, es decir, bueno, escribamos, qué sé yo, una obra trágica que evidencie en los personajes, en sus expresiones, ideas morales, como para que los receptores entiendan que es necesario atender al ser humano como fin y no como medio, que el ser humano es digno, que no debe ser violentado, etcétera, que el arte hable de esto, ¿no? Para que el receptor a la hora de estar en contacto con el arte se haga más moral. En Schiller lo trató de hacer, me parece, en dramas como el Don Carlos, de los personajes, a pesar de ser aristóquetas feudales muy rapaces como los personajes de Shakespeare, pues de repente sacan así como ideas muy canteanas de la paz perpetua, de la solidaridad universal, etcétera, ¿no? Esa sería la propuesta de Schiller, o sea, obras que, digamos, a la hora de que el receptor las contemple, las dijera, acabe más moralizado de como estaba antes de ver tu producto, ¿no? Moralizar a la humanidad a partir de la tesoproponía Schiller, es literal, poner el fin último del arte como moralización de la humanidad. Esas están las clases de la educación estética, por cierto, ¿no? También muy recomendable, como documento de acompañamiento del curso. Entonces, bueno, eso es lo que pone un Schiller y la tesis del fin moral del arte, como en todo, ¿no? Hegel la evalúa, expone su lógica, pero no la comparte del todo, tampoco descarta, evidentemente, el posible papel formativo en un sentido cognitivo del arte, ¿no? Pero ese sería ya, si se quiere así, el fin último del arte que propone Hegel, que de alguna manera integra y recupera algo de las otras posiciones. Si te preguntas, y ya para ir avanzando, el fin último del arte en Hegel es formar la conciencia humana, es hacer que el hombre con el arte se conozca a sí mismo y entienda, pues básicamente, cómo va esto de la segunda naturaleza humana. Claro, que esto lo puedes usar, qué sé yo, para la praxis moral, económica, o sea, sí, pero eso ya depende de cada quien. Para Hegel, el fin último del arte se cumple, sencillamente, cuando el artista te enseña cómo va el mundo, ¿no? ¿Qué es el ser humano? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué son los celos? ¿Qué es una ruptura amorosa? Etcétera. Eso te lo enseña el arte, el arte forma y entrena tu cognición. Eso diría Hegel, ¿no? Ya la cuestión de la, si se quiere, moralización de la humanidad, etcétera, es tema de otro costal. ahí más bien se invitaría, de hecho, literal, en Hegel, no a pensar en términos de moralidad, sino de eticidad. Bueno, eso lo dejo así en un punto general. Fin último del arte para Hegel es formar la conciencia humana, darte conocimiento a ti como humano de lo que es el ser humano. Entonces, bueno, hay algún mentrón que hay de una u otra manera con las otras perspectivas, pero no le da la razón total, por así decirlo, Hegel, a una u otra, ¿no? Es una síntesis en general de varias aristas. Y claro, yo diría también síntesis crítica. A la fecha podría ser una pregunta, ¿no? Igual luego, no sé si él no quiere retomar sobre si podrá ser el caso que con el arte los receptores queden más moralizados. De nuevo, Hegel considera que no tiene dudas, reservas fuertes y me temo que yo también, o sea, en este caso no, me quedaría yo con Schiller, le daría más la razón a Hegel para el caso. La cuestión es, con el arte conocemos el mundo, no es que el arte sirva para moralizar. Por si con él decían, bueno, y sublimar, ¿qué habrá de esto? Sí, supongo que ahí no habría mayor problema, ¿no? O sea, con el arte de alguna manera también alivias una necesidad espiritual subjetiva. Ese es tal vez un posible sentido de herramienta práctica que podríamos extraer de la estética de Hegel, ¿no? Con el arte, tú como humano puedes satisfacer alguna necesidad espiritual. Estaremos peor sin el arte, ¿no? Casi es en el mismo término radical que dice Nietzsche, ¿no? Qué horrible una vida sin música. una vida sin arte, en Hegel, así literal, no será una vida humana. Lo dejo ahí sobre los distintos enfoques previos sobre el fin último del arte. No sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta. ¿Me he pedido? Sí, sí. Me gustaría preguntar algo. Sí, Ustedes que ya acabaron la clase en teoría. Ah, claro, sí, en cuanto al horario. Sí, 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 sí. Virtuales se permiten como extenderse un poco más, entonces me gustaría como preguntar a los chavos si van a seguir o no o ya le paran a banda. Oye, gracias compañera por el comentario, igual como que no lo habíamos tenido en cuenta del todo, que seguimos trabajando con horarios, sí, digamos como oficiales y pues claro, de repente tienen otra clase, hay otra clase. Ok, sí, a ver, probamos lo siguiente, no sé cómo les parezca, tenemos dos opciones, o sea, o lo cerramos acá igual para que puedan ir a su otra clase o, digamos, nos seguimos acá como dos y media para reponer el tiempo y de todos modos estoy grabando esto, o sea, toda la sesión como para subirlo a Face o a un canal de YouTube, igual como para quienes tengan que irse, ¿no? A la hora de que acaba la clase, pues después pueden revisar qué comentamos aquí. Es mi propuesta, no sé los demás como ven, si quieren votamos. Por mí está bien continuado. Ok. No hay problema. Ok. Sí, ok, sí, podría ser así, digamos, quienes tengan que retirarse sí, sin problema y ya Diego y yo les hacemos accesibles los vínculos donde esté ya la transmisión completa, ¿no? Que se va a ver nada más acá la pantalla, ¿no? Pero con eso igual pueden seguir lo que estuvimos trabajando. Sí, nos quedaremos entonces en eso. ¿Sí? ¿Cómo ves, Diego? Ok. Diego hace un gesto de afirmación. Los gestos también son significativos, ¿no? Ese es un lema fenomenológico y, por cierto, también dialéctico. Muy bien, pues vamos a continuar. Entonces, compañeros, igual no hay problema si se tienen... ¿Perdón? La banda se quiere quedar, esto dale. Ok. Sí, pues así que trabajamos acá hasta dos y media ya, compañeros, si tienen otra clase, pues no, no hay ningún problema, igual luego pueden revisar. Ok, pues bueno, voy a seguir. Entonces, página 6, unas citas, todavía un poco sobre este tema. Ya, sí, para ir continuando. Dice, Hegel, Las uvas de Seuxis, siendo picoteadas por palomas, fueron tomadas como un triunfo del arte. Solamente que en el hombre se exige más que un engaño de palomas y monos. Uno se harta pronto de un hombre cuando imita perfectamente bien el canto del ruiseñor. Es pieza artística, no obra de arte. Bueno, igual eso todavía sobre lo que es una limitación intrínseca del concepto de mimesis. Se puede imitar formalmente, incluso de manera casi perfecta, cualquier objeto natural, pero esto puede ser de hecho bastante soso. No habrá mayor interés en este caso en generar representaciones miméticas, muy así como casi fotográficas de la naturaleza, sin que haya algo más que invocar. Por ejemplo, ¿no? Que hay de la imaginación subjetiva del artista, por ejemplo, lo que se da mucho en las vanguardias, en el surrealismo, incluso en el dadá. Como que ahí no podemos aplicar precisamente este concepto de mimesis, incluso como representación perfecta o perfeccionada de algún objeto natural. Tenemos como que se hace bastante plausible, ¿no? El hecho que Hegel no considera que mimesis sea concepto así definitivo para estudiar el arte. No lo descarte, pero sí busca alguna que otra herramienta. De hecho, literal, ya que estoy en esto, ¿no? Que de surrealismo y vanguardias, ¿no? Que son fuertemente experimentales y creativas. Que eso es precisamente algo muy interesante del concepto de lo romántico en Hegel. Que si algo tienes justo es el pleno derecho del artista de elegir libremente formas y contenidos de trabajo sin ninguna limitación o solo quedándote con representaciones miméticas, ¿no? Ese es un aporte, por así decirlo, en la historia del arte de la forma romántica. Le da derecho al artista de elegir libremente formas y contenidos con toda la arbitrariedad que se quieran. Pues así ya se evidencia que mimesis no es suficiente, ¿no? Ok. Otra cita en la página 6. Igual, esto en relación a cosas que ya comentábamos. Dice Hegel, el arte pertenece más al desinterés del espíritu. Aparece como exceso del interés y ocupaciones esenciales. Se muestra como lo lúdico de lo que se puede prescindir cuando no se vuelve desventajoso. O sea, de nuevo, que si el arte no se puede estudiar científicamente por el hecho de que son productos de la imaginación, de la arbitrariedad, no hay una lógica común en ellos, ¿no? No es compartido esto precisamente por Hegel y en todo caso también se declara y ese será su aporte crítico. De hecho, el arte no es precisamente así como un mero accesorio inesencial de la cultura humana. En realidad es lo contrario, es un instrumento fundamental y necesario para la formación de la conciencia humana, ¿no? Igual ahí pues ya se reordenan, si se quieren, las categorías. Porque, no, hay placer y juego y sensación alrededor del arte en Hegel, sí, pero todo esto igualmente está vinculado en Hegel a procesos formativos de la conciencia humana. Como diciendo, bueno, esta gente que tiene esta objeción pues se lo olvidó estudiar cómo entre los contemporáneos, ¿no? Redes neuronales se forman a la hora que leemos Antígona, el Quijote, etcétera, ¿no? De nuevo, estaríamos peor sin el arte. Hegel estaría dispuesto a argumentar que sin el arte no podríamos ni siquiera devenir seres humanos a nivel histórico, colectivo o a nivel individual. El arte es necesario para formar la conciencia humana. Es así, ya como el punto crítico de Hegel. Continúo igual leyendo de Hegel, ¿no? Un poco de lo que ya hemos comentado. Más abajo dice, se ha defendido el arte bello, se ha dicho que es más bien benéfico que desventajoso, que se encuentra a la mitad entre la sensibilidad y la razón, entre el corazón y el deber. Solamente que el deber exige en este sujeto la misma pureza que lo moral para sí mismo, como es puro y sencillo. El arte se muestra como lo inesencial, como un medio que sirve para la moralidad que sin embargo sirve igualmente a la ruindad de la frivolidad. Me ha parecido especialmente interesante ahorita que leí el fragmento por lo que comenté de Schiller, porque tal vez era así como que en la respuesta se hizo carrona de este severo Hegel, ¿no? Al entusiasta poeta Schiller que quiere moralizar a la humanidad con sus dramas. Como diciendo, mira a los franceses, tienen así un montón de museos, dramas, óperas, si algo les sobra a los franceses casi hasta la fecha, pues es arte, tienen un montón de arte y ¿qué es con el Tegel? Bueno, y a poco, por esta razón vamos a concluir que los franceses están más moralizados que los alemanes, ¿no? No se la cree, ¿no? Que por el hecho así de facto de tener mucho arte vayas a tener mejores seres humanos, dice Hegel. La cuestión, digamos, de la organización social no es moral, es ética, es sitlich en alemán, es una cuestión de instituciones políticas y económicas, ¿no? Poco para contar cómo va la dialéctica de Hegel. Schiller dice esto, con el arte pueden moralizar a los seres humanos. Hegel dice, bueno, vamos a probar tu idea a ver cómo funciona y en este caso pues parece que no hay mucho a favor de Schiller. Ahí está el argumento histórico, mucho arte en Francia, igual no consideraría que estuvieran bien moralizados como querría Schiller y lo mismo a la fecha, pero no sirve, bueno, si tenemos un montón de arte vamos a tener mejores seres humanos, Hegel podría tener reservas fuertes, de nuevo, en el sentido de que tal vez la cuestión de llegar a cuerpos sociales organizados y sin violencia brutal no es algo para hacer con el arte, es algo para hacer más bien con instituciones políticas y económicas. De hecho, esto literal lo argumenta Marcuse curiosamente. Ok, ¿alguna pregunta, comentarios? Hasta acá, entonces, ya he saldado este punto, ahorita podría recuperar un par de citas más de lo que sigue, para trabajar un poquito más. ¿Ok? Sí, entonces, o sea, creo que según entendí, según Hegel, integra como estos fines del arte hacia la formación de la conciencia humana. Sí. entonces, podríamos decir que a través como de experimentar al arte, o sea, un poco hablando más ya como en términos de catarsis, la conciencia humana va como construyéndose a sí misma. Sí, sí. pero no terminó de entender a partir de dónde podríamos decir desde Hegel que existe una catarsis, o sea, en la comprensión de la obra o solo en la aproximación o en la manera en que la conciencia o el espíritu la experimenta. Ok, muy interesante la pregunta, como que mi primera intuición sería que tal vez catarsis no sea así como una herramienta fundamental de reflexión para Hegel o para el caso no la única o que si está integrada está equilibrada con otra serie de categorías. Me caería con esto, o sea, que hay un efecto psicológico de la imagen artística sobre el receptor a nivel de placer, imaginación, etcétera. Hegel va por ahí, es decir, sí se da precisamente esto, animación de la imaginación, de la emoción a partir de productos artísticos, pero de nuevo no solo eso, sino también algo así como una formación intelectual, es decir, aprender algo sobre el mundo a partir de la imagen artística, que en todo caso me atrevería a proponer un concepto algo así como catarsis intelectual, en esto también se me está metiendo mucho Marcuse en la argumentación actual, porque Marcuse sigue muchísimo a Hegel precisamente en la estética y como él precisamente argumentaría para la cuestión de la organización social sin violencia, es praxis, es política, el arte es para conocer, entonces, que hay una experiencia catártica en Hegel, digamos, no implicaría la depuración de las pasiones, así como está en Aristóteles o en alguna otra fórmula tal vez más contemporánea, o sea, que él integra, el arte en las pasiones humanas sí, pero agrega el aspecto de la formación intelectual, por ejemplo, que así se diera esto, o sea, de alguna manera depuración de pasiones por alguna imagen artística, ¿no? Si aprendas algo del mundo por esta imagen no sería tal vez suficiente en términos cognitivos para Hegel. En Hegel el arte así con mayúscula, Marcuse también habla sin problemas de arte así con mayúscula, ¿no? O sea, el arte más potente va a ser el que tenga condensada más información sobre la naturaleza humana. Pensamos en algo como el Quijote de Cervantes, el Wilhelmmeister productos monumentales a nivel, digamos, de recuperación histórica, demostración de una dinámica compleja, de un conjunto social. Para decir, bueno, sí, es placentero leer el Quijote, el Wilhelmmeister, es importante tener esto en cuenta con Hegel, pero hay que agregar la dimensión intelectual, o sea, no es solo de que sientas placer de que te liberes un poco del dolor del mundo, ¿no? leyendo el Quijote, sino con Hegel que aprendas de la naturaleza humana a partir de el Quijote. Por eso, en todo caso, agrega catarsis intelectual, o sea, no podemos quitar en Hegel ese aspecto de la formación intelectual de la conciencia a partir del arte. Muy buena pregunta, no sé si ahí respondo del todo. Muy bien, muchas gracias, compañera Yatsina. Muy bien, ok, cualquiera, igual, pregunta, comentario que quieran agregar, adelante. Bueno, para reiterarte citas de la página 6, dice aquí Hegel, la categoría de la división de la diferencia en general de arte y ciencia se sigue de lo precedente. El pensamiento científico es algo abstracto, algo universal, lo que no atañe al arte individual. Dos tipos de ciencia sobre el arte se siguen de ello, la historia del arte, consideraciones sobre obras de arte dada, el otro lado es la reflexión teorética, la metafísica abstracta de lo bello. Aparte, un punto muy general, en términos metodológicos ¿qué tiene la estética de Hegel o cómo la pones a funcionar? Básicamente, así como dice el fragmento, dos aspectos, uno metafísico, el concepto de lo bello, de alguna manera autoconocimiento humano, cómo está en tal o tal obra, ¿no? Es decir, tenemos que ir a la historia del arte, ese sería el otro aspecto, acá un aspecto empírico. A ver, acá salió arte holandés que a Hegel le gustaba mucho precisamente por mostrar la cotidianidad moderna, ¿no? De alguna manera cómo funciona el mundo moderno. Dice Hegel, lo puedes aprender a partir del arte, en este caso, arte holandés, muestra mucho de navegación, de comercio, etcétera. Entonces, es eso, metafísica del arte, el concepto de lo bello, qué de autoconocimiento humano hay acá y acá. Y el otro aspecto, si es empírico e histórico, es bueno, y ok, autoconocimiento humano en general, ok, pero ¿dónde lo aplica? Es claro, o sea, tienes que ir a una historia empírica del arte, ¿no? No le puedes quitar, obviamente, en este caso, la parte empírico-histórica a la dialéctica de Hegel. Claro, que esto se ha dado a nivel de extremos, como todo, en la historia de la filosofía. Lo voy a poner así, igual complementando de otras introducciones. Es decir, bueno, ¿quién te planteó solo la metafísica de lo bello sin la parte histórica-empírica? Platón. O sea, literal, el concepto de lo bello es un concepto plenamente metafísico. Incluso en Platón no tiene que ver del todo solo con, digamos, obras de arte, sino que en todo caso tiene una orientación intelectual muy fuerte, ¿no? Sea como sea, Platón construye un concepto de lo bello, de manera, si se quiere, abstracta, metafísica. No es que esto se descarte del todo en Hegel, sino que se busca, de alguna manera, que esta metafísica abstracta aterriza precisamente tanto en la historia, ¿no? como en algún cuerpo social. Eso fue lo que le faltó a Platón. Es decir, más allá de hacer un concepto metafísico de lo bello, decir de, bueno, a final de cuentas, el concepto, cómo está encarnado, cómo existe en una dimensión sensible y en este caso artística, ¿no? Eso le faltó a Platón. Por el otro lado, precisamente dice Hegel, bueno, igual también puede llegar a un exceso, si se quiere, de audición histórica, que precisamente le falte la dimensión metafísica. Yo creo que eso es lo que hay que colocar de manera crítica a Gombrich. El manual es buenísimo, ¿no? La selección de imágenes es brutal, es muy, digamos, sintomático, ¿no? De toda esa producción de imágenes esencial a nivel histórico. Pero dice Gombrich, ¿acá solo tenemos comportos de la imaginación, de colores, etcétera? No hay el arte, es decir, sobre el cual colocar a todas estas imágenes, ¿no? Yo diría, bueno, Gombrich, pues te faltó justo esto que está apuntando Hegel. No solo hay que hacer historia del arte, hay que hacer metafísica del arte, hay que preguntarnos qué de la conciencia humana hay alrededor, del arte rupestre, del arte holandés, o también ya se mencionó el surrealismo, incluso el arte contemporáneo, ¿no? Por ahí va precisamente Hegel. Estamos en la estética, tanto metafísica del arte como historia del arte. Sí, sí. Pero en todo caso, en todo caso hay que apuntar que esa crítica a Gombrich solamente se aplica si uno considera solamente su historia del arte. Ok. Porque su teoría filosófica sobre el arte sí está en un libro y se llama Elusión. Entonces, él también aporta, digamos, lo que, palabras hegelianas, sería una noción filosófica, metafísica, en la historia, aunque en otros términos, pero así la tiene, vamos, Gombrich. No es solamente un historiador del arte, no fue el filosófico del arte. Ok, sí, de ahí entonces un par de preguntas y de acotaciones. Mi pregunta para ti, digo, sería, ¿cuál sería el concepto de Gombrich, de arte, que nos propondrías? Y, digamos, esto sobre la inquietud que tengo de que justo en los textos como más teóricos de Gombrich que he leído, pues ataca a Hegel precisamente por él defender un concepto de arte de tal o tal índole, el cual tuvieras que aplicar precisamente a la historia del arte, desde la filosofía, como que Gombrich, bueno, así lo considero personalmente, ¿no? De el tipo de teórico que hice, bueno, o sea, los filósofos andan a 100 alturas abstractas y quieren decirle a los artistas en este caso, ¿no? ¿Qué es buen arte? ¿Qué es mal arte? ¿Qué arte se debe hacer? ¿Cuál no? ¿Cuál es arte verdadero? ¿Cuál es arte imaginador? Etcétera, ¿no? Y como que dice Gombrich, bueno, pues ¿por qué no dejas a los artistas que hagan su trabajo y ya si quieres reflexionar después, hazlo, ¿no? Pero como que está muy peleado, por así decirlo, ¿no? Con una concepción normativista del arte. Esa es mi impresión de Gombrich, ¿qué nos dices tú? No, no te escuché, lo demás, no sé si los escucharon. Ok. Nadie te escuchó, lo que me aparte. Híjole. El concepto de arte de Gombrich, entonces, no es un tipo de producto, por ejemplo, en las cuestiones visuales es un tipo de producto bidimensional en la pintura que le genera algún tipo de ilusión al ser humano, al que lo ve, para que, pues, se dé cuenta de lo que está representando la pintura, ¿no? Pero en esa medida, o sea, Gombrich está asimilando el hecho de que la historia demuestra precisamente que el exceso de postulaciones sobre principios generales en la historia del arte es inadecuada. O sea, si tú, Gombrich le diría a un filósofo, si tú vienes y me dices que tu ley o tu principio me ayude a explicar absolutamente las épocas históricas y todas las manifestaciones artísticas que se han dado a lo largo de las culturas, pues, eso no va a pasar. Sí, sí. Tú tienes que ceñirte a un tipo de principio un poco más, pues, mesurado para poder capturar, en todo caso, las manifestaciones diversas, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería la crítica de Gombrich a Hegel, que está tratando de realizar una teoría sistemática en donde trata de capturar precisamente a todas las manifestaciones a partir del principio general. Claro, claro. Yo creo que esa sería la crítica de Gombrich a Hegel. Claro. Sí, adelante, adelante. Sí, de hecho, sí hay un texto en donde hace una crítica puntualísima a Hegel y a Gombrich, y en el que sí, o sea, lo que está criticando realmente es que relega las características de la obra artística abajo del espíritu, del Geist, ¿no? Sí, sí. Entonces, es mucho como para Gombrich, Hegel piensa mucho en lo que hace a la obra de arte desde el espíritu y la obra de arte como que se deja en el segundo plano y entonces ya no se está. Esa es la crítica un poco que yo he encontrado de Gombrich hacia Hegel que él sostiene de una manera como desde su estudio en la historia del arte y desde sus reflexiones como mencionaba Diego. claro, de acuerdo de hecho con los dos, o sea, que esa es básicamente la crítica de Gombrich a Hegel que es como sintomático del filósofo que en la torre de marfil le quiere decir a los artistas, ¿no? ¿Qué estás de Platón? Bueno, tienes que hacer el arte así, guasá, con esta ideología y que eso es como para Gombrich demasiado restrictivo como que invitaría más bien a ver tal vez la obra particular y elaborar ahí desde ahí la propia concepción de lo que sería el arte, pero no desde la filosofía al arte sino como al revés. Sí, de acuerdo, la contrarrespuesta dialéctica de Hegel es de bueno, pero a fin de cuentas necesitamos siempre una cierta orientación teórica para la praxis, ¿no? ¿Qué es justicia? ¿Qué es belleza? ¿Qué es Estado? ¿Qué es capital? Es decir, no solo es empiria, es decir, de obra ABC y luego reflexión abstracta, es decir, no, es como que más dialéctico, ¿no? Teoría, praxis, de regreso a la teoría y así. Yo propondría, digamos, ¿no? Y en todo caso la defensa de Hegel sería así, dialéctica, decir, oye, Gombrich, te estás acá sacando de la discusión un montón de cosas, ¿no? La evolución de la conciencia, la contradictoriedad de las formas sociales, los modos de producción, etcétera. Sí, personalmente vería, no sé, más cerca a Marx para el caso de Hegel que Gombrich, sí, no sé, pienso que tiene como que un tipo de pensamiento medio liberal, además, más como Danto este Gombrich, pero claro, es un debate ahí interesante para examinar tanto, perdón, de Gombrich, Hegel, claro, o hacemos o no, el concepto del arte desde la filosofía. Hegel dice, también Marcusé dice, sí, ahí hay también otra propuesta. Muy bien, sí, van entonces un par de citas más, unos minutitos, ahorita ya cerramos. Entonces, ah, sí, esto ya no lo veía, a ver, lo primero tiene a lo empírico como fundamento y es necesario para todo erudito del arte, en ello hay muchos aspectos relacionados, familiaridad con todas las obras de arte que existen, que han desaparecido, que han quedado destruidas, mucho tiene uno que haber visto, el arte es un elemento sensible, pintura, arquitectura, estructura, escultura, monedas, vidriados, grabados de cobre, grabados de manida, etcétera. Toda obra de arte tiene su propio tiempo, su propio pueblo, su propio entorno, incluso contiene aspectos históricos. Ok, un comentario de mi parte, igual acá ya vamos a dejar la sesión. Sí, bueno, definitivamente esto es un, como les decía en todo momento, un gran ataque precisamente a la estética de Kant, que si algo básicamente defiende es que, de nuevo, no puedes conocer nada a partir del arte, solo es gusto, solo placer, y que al final de cuentas, de hecho, el propio Kant, como ustedes lo conocen, construyó esta estética en la crítica del juicio, pues ahí, anclado en su terruño Koenigsberg, del cual nunca, nunca salió, es decir, sí sería como importante, evidentemente desde Hegel, ¿no? O sea, como que preguntarte, bueno, en la estética de Kant, pues que tanto material, justamente de la historia del arte hay, en general ninguno, o sea, yo tengo entendido que Kant vio, qué sé yo, algunas reproducciones, qué sé yo, de edificios, de esculturas de obras, pero no pudo ir, qué sé yo, al museo de Berlín, es decir, la experiencia estética de Kant es muy limitada a nivel de obras de arte y a pesar de eso lanzó una teoría, tal vez pura, ¿no? Sobre el arte. Acá Hegel, grandes reservas, decir, oye, no, de hecho así casi como para ponerlo como acción, entre más material empírico, o sea, entre más imagen hay de la historia del arte en tu análisis, mejor, más completo eso, o sea, totalidad es una categoría básica de la dialéctica de Hegel, en ese sentido, la totalidad de las obras artísticas, de la totalidad del tiempo histórico, es lo que debe entrar en la estética, básicamente, o sea, no se puede hacer estética en Hegel sin la historia del arte y eso propone Kant, sí, acá tal vez se vería limitado ese enfoque. Bien, no sé si hay alguna última pregunta, algo que quieran plantear, alguna inquietud, alguna propuesta de trabajo para la siguiente sesión, ya nada más como para marcar cómo trabajamos la siguiente semana. ¿Inquietudes? ¿Qué? ¿Bien? ¿Está bien? Ok, de mi parte, entonces, propongo lo siguiente, o sea, nos quedamos más o menos acá, antes de la historia de la estética. Yo voy a iniciar con este tema, igual me sigo con el listado y también vamos, obviamente, al texto, a recuperar una que otra mesita, ¿no? De hecho, acá, casi de inicio, los invitaría a pensar que autores, digamos, fundamentales en la historia de la filosofía, será importante tener en cuenta para elaborar un concepto de lo bello o un concepto del arte. O sea, yo tengo por decirlo en una tabla ya precocida, ¿no? Con Platón, Aristóteles, Kant, etcétera, ahí vamos a recuperar de un u otro pensador que es importante para una estética en general, sobre todo como teoría del arte, en Hegel. Entonces, bueno, repasen ahí, ¿qué habrá propuesto un Friedrichslegel, un Schelling, un Fichte, un Winckelmann, un Goethe? Es decir, hay que hacer como una tabla, ¿no? A ver, filósofo, ¿qué aporte da para una estética incluso presente? Yo con eso comienzo y por lo demás seguimos con el texto, ¿no? Igual de la lectura, más o menos en las páginas que nos quedamos. ¿Ok? Bueno, voy a cerrar entonces ya la transmisión, compañeros, me despido de todos y todas, nos vemos la siguiente semana. Ah, ahora sí, por cierto, a las 12, ahora sí vamos, Diego, ¿qué tal? Qué bueno que regreses, ya nos estamos despidiendo, nada más les comento que presenta por esto los horarios, ahora sí nos vamos a esforzar Diego y yo más para empezar así a las 12. Ahorita todavía tenía que ser un ajuste de dispositivos, eso ya va mejorando poco a poco, pero entonces el objetivo sería así, a las 12 comenzar, ¿no? Este, puntuales y pues igual Diego les manda la información para unirse acá y después les decimos, ¿no? dónde pueden encontrar el video que se grabó, espero igual eso que esté en orden. Muy bien, ¿algo que quieras agregar, Diego? Antes yo no sé, alguien de aquí, no recuerdo quién era, historiadora y le gustaba la danza, creo que era una mujer, no hagas tú, este, mandame un correo, encontré por ahí una convocatoria de un curso sobre fenomenología de la danza y creo que tengo un libro también, no sé si ya la viste, pero si no la tienes, pues ahí te la paso y un libro sobre creo neurociencia y danza, no, pero todo algo de danza igual lo dejo ahí para mandártelo, entonces, mandame un correo ya, si te interesa y este, pues ya. Vale. Muy bien, gracias Diego, pues entonces así quedamos compañeros, nos vemos la siguiente semana y cuídense mucho, hasta luego. Lo voy a cerrar. Gracias.